¿Qué pasa, gente? Bueno, no sé si ha empezado el directo ya. Siempre tengo dudas de cuándo empieza el directo, porque a mí me ha empezado ya, pero bueno. Da igual. Vale, sí, hay gente por aquí ya. Perdón por el retraso y por la demora también. Quiero explicar antes de nada que si alguien ve este vídeo más tarde, que sepa que ha sido un directo que suelo hacer sobre las 7 de la tarde, ¿vale? Horario español. Entonces ahora mismo está ocurriendo el directo, en breve se aparecerá el chat por aquí. ¿Dónde está el chat? O sea, yo os estoy leyendo, pero aún no habéis aparecido. Algún día debería preguntarme por qué ocurre eso a veces, pero bueno. Así es como más divertido. Pero ¿cómo está entrando tanta gente si esto es una reunión para gente sin tatuajes? ¿Qué hacéis? No deberíais estar aquí. Malditos. Fuera. Fuera. Eres malo, ¿eh, René? Nos hiciste esperar. Sí, tío. Lo bueno se hace esperar, ya sabes lo que dicen. Me encanta que siempre, o sea, últimamente se nota que van las cosas bien, porque cada vez que empieza un directo entra alguien como a hatear. Lo cual está muy bien, porque siempre pienso, Dios, tiene que ser terrible el estar esperando a que alguien abra directo para decir una tontería, ¿no? O sea, imagínate esa persona. A mí ya me da pereza abrir directo yo para hacerlo, porque digo, qué pereza. Pues imagínate a alguien que está esperando, Roy, a ver cuándo abre directo René para decirle alguna estupidez. Tiene que ser fascinante ser así. Bienvenidos a todos, incluidos esos. Vamos a criticar a gente con tatuajes, que son lo peor que hay en esta tierra. Los odio. Dice mi mujer que este pelo mejor que el otro. René, dice Sebastián, René, me estoy tocando mientras te veo. Genial. René, ¿vas a ser papá? Ojalá. Pero la verdad es que no, estoy un poco lejos de ser papá. Estoy haciendo... Estoy pendiente de otros endeavors ahora mismo. Voy a hacer el story de rigor. Estoy en directo, bla, bla, bla. Mientras tanto, ir donando que me quiero comprar una casa en Costa Rica, ¿vale? Acordaos de eso, es muy importante lo de la casa en Costa Rica, digo. Hoy vamos a analizar tatuajes de los buenos. Tengo aquí una serie de cosas que os quiero enseñar. Y voy a iniciar una nueva sección que es reaccionar a gente rara de TikTok. Porque la verdad que todos los días pierdo un mogollón de horas viendo TikTok y pienso, ¿por qué no hago eso? Pero profesionalmente, ¿sabes? Y la verdad que tiene buena pinta. Me dicen por aquí, René, ¿cuánto facturas al mes? Pero un momento que te lo digo. ¿Necesitas algún dato más? ¿Necesitas alguna info más? ¿Quieres que te pase un parte médico o algo así? ¿Mi dirección de casa, quizás? Tú solo pide, ¿eh? Pa' lo que necesites, mi bro. Ye, 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 estoy en directo. Estoy en directo y voy a criticar tatuajes, como de costumbre. Se vienen cositas. Voy a iniciar una nueva sección. Va a ser muy divertido. No te lo pierdas. Únete. Aquí. ¿Estás en Costa Rica? Sí, tío. Justo. Me vine hoy, de nuevo, a Costa Rica. Fui en tren. Y nada, llegué hace cinco minutos y dije, voy a casa de Max Rodríguez. Le digo rápidamente si entre los dos podemos construir mi setup de Madrid. Exactamente igual, pero en su casa. Y nada, al final lo construimos, pues no nos dio tiempo a construirlo y pusimos un croma. Entonces le pedí a Carlos, a mi compi de piso, que le sacase una foto a mi habitación de aquí de Madrid, que me la enviase. Y ahora estoy en Costa Rica, en San José, haciendo directo, pero con un croma de mi casa de Madrid. Exactamente. Justo. Lo has pillado al vuelo. Dice Anto Portillo, que me ha donado cinco dólares. Por cierto, René, estoy aprendiendo a hacer tatuajes y nunca haré leones con corona. Muy mal, tío, muy mal. ¿Por qué no te busques una profesión de verdad? Como por ejemplo, ser funcionario. ¿Estás de mal humor? Siempre. Saludos desde Argentina. Viva Argentina. Tengo ganas de ir a Argentina, la verdad. Tengo muchas ganas de ir a Argentina, muchísimas. Hoy lo he hablado con mi manager. René, ¿embarazaste a alguien? No que yo sepa. Ponte un Goku con color encima del blackout. Saludos desde Mesopotamia. Estoy aprendiendo a hacer tatuajes. Es buena idea que practique con mi pierna. Es una idea ok, pero yo creo que es mejor si practicas con tu cara. Como las chicas cuando se hacen el make-up o el skin care routine, pues lo mismo, pero tatuándote. Yo creo que deberías empezar por ahí. Practica en la cara. De esa manera los tatuajes te van a salir mejor porque son en la cara, entonces tienes que esforzarte más. Verónica, gracias por tu aporte para la casa en Costa Rica. Muchísimas gracias por esos dos dólares. Dice Juan Pichel, ¿por qué te dejaste crecer el pelo, loco? Te esperamos en Argentina, bro. No sé, brother. Yo me voy todos los días a dormir y de repente está como más largo el pelo. No sé, no sé. Es una cosa rara. Lo he hablado con más gente y no sé si a más gente le pasa eso de que van pasando los días y de repente te crece el pelo. Es una cosa muy rara que me ocurre a mí. Debe ser que soy especial. Dice Tiago René, te veo con mi tío acostadizos juntos. Por el amor de Cristo, de verdad. Vamos a aprovechar que hemos empezado así guasones y vamos a hacer una ronda de preguntas porque los Q&A estos... Q&A, cada vez hablo peor, de verdad. Los Q&A, eso me pasa por intentar hablar en inglés cuando no sé. Los Q&A, preguntas y respuestas, así rápidos me molan porque luego los edito para el canal secundario y la verdad que me quedan de pingo. ¡Guau! ¡10 euros me han donado! ¿Qué está pasando? Cender Plansho, gracias por esos 10 pavos. Yo no tengo ningún tatuaje, ni quiero, y en parte es gracias a tu canal. Me concienciaste de lo más importante, que es saber si quieres un tatuaje o no, en vez de saber cuál quieres. ¡Dios! Basado. Literalmente mi tipo de suscriptor favorito. Me dona 10 euros y me dice que he conseguido que él no se tatúe porque le he hecho entender la esencia del tatuaje. ¡Joder! De verdad, ¿eh? Es que es increíble. Es que no puedo pedir más, de verdad. Es que no puedo pedir más. Literalmente recogiendo los frutos de mi esfuerzo. Muchas gracias, tío. Me alegro mucho, honestamente. Al final, desde todas las cosas que comento en mi canal, quizás esa es la más importante, yo creo. La gente se pierde mucho en... No sé qué tatuaje hacerme. Y la pregunta es, ¿quieres un tatuaje de verdad o no? ¿Por qué quieres tatuarte? ¿Qué problema quieres suplir con ese tatuaje de Sangoku que te vas a hacer? Es que no sé si hacérmelo en la pierna o en el brazo. ¿Quieres realmente un tatuaje o lo que necesitas es un abrazo? O un jersey nuevo. O que una mujer te haga caso. ¿Qué es lo que necesitas realmente? Eso es lo que hay que... Pensar. No, ¿qué tatuaje me voy a hacer? Oye, es que me desperté con ganas de hacerme un tatuaje. Cállate, no hagas nada. Quédate quieto, castigado, mirando contra la pared. Doa Moaz me dona 20 pesos mexicano y me dice, René, tengo una duda. ¿Es malo tatuar sobre lunares? No, súper bueno, tío. De hecho, yo creo que el bodysuit perfecto debería haber alguien que inicie un proyecto que consiste en tatuarse solo los lunares del cuerpo. El resto no. Si tienes algún trozo de piel sana, no tatuarlo nunca. Pero cada lunar que tengas, tatuarlo de blackout. No es bueno, no es positivo. Pero no porque vaya a ocurrir una reacción en el lunar después de tatuártelo, sino porque los lunares, ya sabéis que algunos van mutando a lo largo del tiempo y se pueden convertir en lunares malvados. Se pueden convertir en un cáncer. Entonces, si tienes 40.000 cosas pintadas por encima de los lunares, puede ser que uno se convierta en cáncer y no te des cuenta porque vas todo facherito tatuado. Igualmente es premio, premio. O sea, o mueres o vas facherito, me refiero. No hay ningún problema. Tatúate todos los lunares. Nobody cares your existence. Gracias por esos 50 arts. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Quiero subir un meme y no sé dónde está. Y aquí está. Qué buen meme acabo de subir. A mi página de Facebook, obviamente. René, tu entrevista con el Cafetal está bien facherita. Me alegro mucho de que os haya gustado, honestamente. Me habéis escrito unos cuantos diciéndome que os gustó mucho y que apreciasteis mucho que me abriese tanto y tal. Y yo lo agradezco mogollón, obviamente. ¿Qué opinas de Meshuga? Pues, grupazo. Honestamente, no te voy a mentir. Soy un poser de Meshuga. Me sé tres o cuatro temas míticos y soy fanático de Blitz. O sea, para mí Blitz de Meshuga es uno de los mejores temas de la historia del metal, por no decir el mejor. Yo lo respeto mogollón. Ahora, ¿me hablas de la discografía de Meshuga? Ni idea, porque nunca los suelo escuchar. Pero Blitz es top 10 de mis temas favoritos de metal, sin duda. Son unos genios, por supuesto. Son unos taraos, la verdad. Estaban haciendo cosas muy duras mucho antes de que la gente estuviese haciendo cosas duras, de verdad. Tienen breakdowns guapísimos y groups guapísimos en el 96. ¿Sabes? Cuando la gente aún está... Y se creían que eso era duro. Y ellos ya estaban en rollo... Y ellos, perfecto. Esto es la música que necesita el mundo. Nada, unos visionarios espectacularmente buenos. Anto Portillo, gracias por esos cinco dólares. Confirmo. Yo llevo como siete tatuajes sin pensarlo y me arrepiento tanto. XD probablemente tocará Blackout. Es lo que hay. El otro día lo pensaba. Que todas las conversaciones que tengo... Mira, os voy a hacer una pequeña reflexión. Qué pesado soy. No puedo ser más pesado, de verdad. Cada día soy más autoconsciente de lo pesado que soy. Y me resulta brutal. Pero ya abro directo y os empiezo a dar la turra. Además llevo todo el día en silencio, limpiando la casa y entrenando. Y escuchando música. Y no os imagináis las ganas de hablar que tengo. Eso no es Meshuga, creo. André Hernández, gracias por esos mil. CRC. Pura vida, Mae. Pura vida, Playo. Yo voy todo el día escuchando Bachata. Tengo la cabeza como un bombo. Lo que me refería a lo de Anto Portillo. La reflexión que os iba a hacer. La iba a intentar hacer el otro día por stories, pero hacía demasiado viento. Bien, mi reflexión es esta. A veces parece que en internet la gente no le rige bien la cabeza. Y es como que hay un nivel intelectual muy bajo. Pero porque las redes sociales son para lo que son. Para verlas un rato, decir la primera tontería que se te ocurra, compartir tal. Tampoco hay que tomárselas muy en serio. Pero me resulta muy curioso ver las interacciones que yo tengo en el mundo real con la gente. O sea, el otro día saliendo de entrenar, de boxeo, tuve la oportunidad de hablar con un hombre que era mayor que yo y que estaba bastante tatuado. Y el tío no me conocía, por suerte. Y me dijo, oye, me mola mucho cómo se ve todo tu bodysuit. Tal. Me dice, se ve como muy ensamblado, muy bien, muy bonito. Y yo, muchas gracias, tío. Tal. Me dice, el mío está un poco, dice, yo tengo muchos tatuajes, pero tengo mucho realismo y muchas cosillas que he ido probando y la verdad que lo he pasado mal y a día de hoy tengo un merecumbe interesante y tal. Bueno, no voy a poner palabras en su boca y tal porque probablemente lo volveré a ver y en algún momento descubrirá que ese famoso igual ve este fragmento y dice, ese gilipollas que anda hablando de mí. ¿Por qué está hablando de mí? El tema es que tuvimos una conversación sobre tatuajes muy interesante en la que él me enseñó muchísimas cosas sobre su experiencia con los tatuos, su experiencia con tatuadores distintos, incluso algunos tatuadores que yo conocía y yo le di mi experiencia, ¿no? Y al final, el tío llegó a la conclusión, bueno, ya había llegado a la conclusión antes que yo, de que el haberse hecho mucho realismo y muchos tatuajes poco pensados con distintos tatuadores, a día de hoy, pues el tío, yo qué sé, tendría unos cuarenta y pico años decía, al final se me va a amontonar todo y se me va a quedar todo como un manchurrón. Dice, me molan los tuyos porque tienen líneas más gruesas y se ve que van a aguantar mejor. Y me dijo, y eso yo lo he aprendido con el tiempo a base de gastarme dinero y tatuarme. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en mi día a día yo tengo conversaciones con gente interesantísimas sobre tatuajes en las que ellos, espero que aprendan mucho de mí y yo aprendo muchísimo de ellos. Y luego, de todas esas conversaciones que yo tengo con gente muy tatuada, desde con Gakkin, hasta con Jota, hasta con Láser, que es el chico este danés, creo que tiene como todo el cuerpo tatuado a color. Al final, a mí me interesa mucho este mundo y yo lo que intento es hablar con mucha gente, tanto gente española como gente latinoamericana, gente de toda Europa, de cualquier parte del mundo. Y cuando tienen buenos tatuajes o tienen interés, yo comparto mucho con ellos y ellos me enseñan muchas cosas. Y yo voy trazando una serie de mapas, de información y luego los voy transmitiendo con humor y tal por redes sociales. Y luego hay un montón de mongoloides que dicen ¡Ah, pero eso no es verdad! Pero no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y es en plan, si al final, yo todo lo que sé, aparte de por experiencia propia, es por conversar muchísimo con gente que sabe más que yo. Entonces nada, el otro día estaba pensando en eso. Digo que al final, cuando tú estás muy metido en las redes sociales, puedes llegar a pensar, hay una especie de velo de malla en el que todo el mundo te rebate todo. O sea, todo el mundo es como ¡Eso no es cierto! René, ¿te equivocas? Pues a mí eso no me ha pasado. Pues mi tatuador dice que no. Y llega un punto en el que, a ver, yo porque soy fuerte mentalmente, pero digo, ¿soy yo el mongoloide o son todas estas personas mongoloides? Y cuando navego por el mundo real me doy cuenta de que son esos los mongoloides. Porque al final, en el mundo real, yo hablo con gente que me da mil vueltas y o me dan la razón o me explican cosas que complementan cosas que yo ya he explicado anteriormente. Entonces digo, ¡Ah, qué bueno! Y me reafirmo, ¿no? Porque aprendo mucho de la gente. Y esa era una reflexión que quería compartir con vosotros. Que no os fiéis del feedback que os da la gente en redes sociales porque es un feedback muy sesgado y de gente que no tiene, no pone la suficiente atención en general, ¿sabes? Luego cuando tienes conversaciones reales con gente real en el mundo real, con gente que sabe cosas y hace cosas, ahí es cuando tú no solo reafirmas tus teorías en algunas ocasiones, a veces las contrastas y te das cuenta de que estabas equivocado, sino que aprendes muchísimo. Así que os recomiendo salir un poco más a la calle. Parche, bienvenido al home y felizmo certificado. Neri GTA Live me dan 5 euros y me dice, buenas, me das tu opinión sobre empezar a tatuarse el cuello. Es mi caso, ya me lo he acabado. También soy calisténico. No entiendo qué tiene que ver que seas calisténico. Dices, opinión sobre empezar a tatuarse el cuello. En mi caso, ya me lo he acabado. Neti, Neri, perdón, necesito que me aclares un poco qué ha pasado. O sea, de momento sé que eres calisténico y que quieres que te aconseje cosas sobre tatuarte el cuello, pero me has dicho que ya lo tienes tatuado. Entonces, creo que no lo he entendido bien. Grande Tobías, apareció Tobías, el jefe. Francisco dice, mi tatuador me dice que René es mala influencia. Es probable que lo sea. Dice Jordan, ¿por qué algunos tatuajes se ven de un tono azulado brilloso? ¿Hay arreglo para matizarlo y quitarle ese brillo? No. Se suelen ver azulado los tatuajes en black work, en black out, o sea, los black outs y los black work, los tatuajes en negro con tinta negra. Las tintas a día de hoy, las mejores, tienden a azul. No hay ningún negro neutro, negro, 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 azabache, negro, vantablack. Eso no existe de momento. Lo que ocurre con las tintas nuevas es que tienden a azul. Anteriormente, las tintas más antiguas, menos mejoradas, tendían al verde. Por eso se veían todos esos tatuajes que tiene vuestro tío que ha estado en prisión y tal, se ven todos verdosos. Porque las tintas antes tendían al verde. Ahora las tintas tienden al azul y eso no se puede eliminar. Al final es la manera que tiene la tinta de curar y el resultado final del pigmento combinado con la piel. A todo el mundo le pasa. De hecho, si te metes en el mundo del black work y del black out, todo el mundo te dice lo mismo. Todo el mundo se hace un black out y luego se lo ve azulado. Todo el mundo se hace black work y todo el mundo se le ve azulado con el tiempo. Mis tatuajes también tienden azulado. Una cosa te digo, depende de la luz. También yo mi black out ahora sí se ve, yo lo veo verdoso. Pero aquí en persona lo veo completamente gris. Completamente gris. Luego igual, salgo a la calle, me pegan dos rayos de sol y me lo veo azulado. Entonces, como todo en esta vida, depende mucho de la luz de ese momento. Si es luz natural, luz artificial, desde donde te está pegando la luz, etcétera, etcétera. Tu tipo de piel y tal. Pero todos los tatuajes tienden azul. No se puede hacer nada de momento. No hay ninguna tinta que sea negro neutro y que quede negro neutro. La única opción, quizás una de estas personas que son tan blancos, tan blancos, que su piel es prácticamente como un lienzo blanco. Es decir, que tú los tatúas y les quedan los tatuajes tan, nunca toman el sol. Quizás esa gente no sé si le llega a alcanzar esa tonalidad azul. Me imagino que también. Pero bueno, que es así. Tobías dice, René, tengo un discazo para recomendarte. ¿Cuál? René, vi que sigues a Massacroft. Vale, voy a apuntar aquí a Massacroft para reaccionar. Es un tema delicado el de Massacroft, ¿vale? Y recuérdamelo ahora porque voy a analizarlo. Que veo que me lo has preguntado varias veces y es algo que quería comentar. Bueno, ahora hablamos. Recuérdamelo, si no lo tengo que apuntar igualmente. Después del Q&A, el INVE, el 24, ¿qué consejos me das para vestir mejor? Estoy probando muchos estilos y no me convence ninguno. Seguir probando, eso sin duda. Al final, lo que le ocurre a mucha gente es que durante mucho tiempo para vestir bien tienes que probar muchas cosas y equivocarte muchas veces. Es lo que hay. A veces los outfits te fallan por por falta de gusto. Otras veces por equivocarte con las proporciones, con las texturas, con... En fin, es un juego, es practicar como todo. Intenta rodearte de gente, no rodearte todo el rato de gente, pero intenta aprender de gente que vista mejor que tú. Consume mucho contenido de moda. Como todo, tío. Y infórmate. Yo, de hecho, o sea, tengo bastante bagaje de moda, lo que pasa es que soy un vago, pero últimamente estoy consumiendo mucho más contenido de moda y estoy popping en la cabeza. O sea, estoy como rollo... Estoy en modo consumista y me estoy comprando un mogollón de movidas porque me vienen ideas de... Ni siquiera son ideas que veo de, ah, este tío viste así, pues voy a vestir igual que él, sino que veo tanto contenido de moda que pienso, buah, para este verano me voy a pillar unas zapas de este estilo, buah, necesito unos pantalones de eso porque ya hace cuatro años que quería unos así, nunca los llegué a conseguir y siempre quise combinar... Estoy como... Estoy ahí en esa etapa. Entonces, ahora mismo si yo me dejo llevar por esa etapa probablemente veréis que en los próximos meses me tiro unos outfits de la polla. Y diréis, buah, René, tienes que vestir así más a menudo. Pues será porque estoy en un momento en el que por algún motivo artísticamente estoy tirando por ahí. Me apetece expresarme más por cómo he visto. Y a base de meterle horas y de darle a la cabeza, pues obviamente se nota. Luego veréis épocas en las que he visto como un vagabundo y doy asco. Es por una época en la que se me está dando por otra cosa y tal. Soy así. ¿Canales de moda que recomiendas hasta ahora? Ninguno en concreto. Yo es que no sigo ninguno de cerca. O sea, no hay ningún pibe que siga que yo diga, ah, mi padre. ¿Podrías enseñarnos algo de lo que te compraste últimamente? Es que lo tengo todo desperdigado por distintos cajones. Estoy pensando que me he comprado últimamente que pueda enseñar. Igual para otro directo, pero sí, podría. Me dice Tobías, te recomiendo el Blessed Be This Nightmare de Eternal Lord. Tobías, eres Dios. Eres Dios, tío. De verdad. Si le digo a mi mejor amigo, Andrés, que me acabas de recomendar el Blessed Be This Nightmare de Eternal Lord, o sea, se muere de risa. Y te voy a explicar por qué. Yo cuando tenía tu edad, bueno, 17, 18, era adicto a I Kill The Prone Queen. O sea, era muy adicto a ese grupo. Muy, muy adicto. Y más que adicto al grupo, era adicto a Ed Butcher, el vocalista, que me gustaba tanto cómo gritaba como su estilo. Y yo seguía a Ed Butcher todo el rato. Y se montó Eternal Lord. Y yo lo seguí desde el principio a Eternal Lord. Y ese disco, el Blessed Be This Nightmare, me lo habré escuchado centenares de veces. Lo tengo en favoritos y aún hace poco me lo escuché, joder, que me sé hasta el break del principio, que es Blessed Be This Nightmare. Es un discazo, Tobías. ¿Escuchaste su último grupo Keep Sexy? Lo había llegado a escuchar, pero no recuerdo muy bien qué vibras me dieron. Le perdí un poco la pista ya. Sí me acuerdo que había chanado toda su vida. El tío era bombero o algo así, una cosa muy rara. Hace poco descubrí que el pibe era de UK, de Reino Unido, y que cuando hay Kill the Prone Queen perdieron al cantante, bueno, no perdieron, se fue, el cabezón este, ¿cómo se llama? El cantante original, que tiene una cabeza que parece un jabalí. Bueno, no sé, el cantante original de I Kill the Prone Queen. Uy, casi me sale. Es que me sale Garcher, Charter, Farcher. ¿Cómo era? Eloy, no, Eloy no era. Eloy es un mamahuevo. No sé, bueno, el cantante original. Ese se piró y fletaron literalmente a Ed Butcher desde Reino Unido y el pibe se fue a vivir a Australia para cantar con ellos. Brutal. Pero sí, gracias por la recomendación, tío. Ese disco está muy guapo. Además, es una combinación perfecta entre aquella vertiente ya premoderna del metalcore que empezaba como a derivar un poquito en algo superior y más complejo y death metal melódico. O sea, es un discazo realmente. Dice Tobías, Dios, te sabes todo lo que me gusta. Sí, Tobías, es que tú tienes un gusto muy parecido a mí. O sea, estás siguiendo los mismos pasos que yo seguí en su momento. Entonces, todo lo que yo, todo lo que a mí más me gusta del death metal, te lo enseño a ti y te encanta. Y luego tú vas descubriendo cosas, me las enseñas a mí y yo ya las he escuchado 900 veces porque tengo el doble de edad que tú. Pero tú sigue así, que en algún momento me enseñas algo que yo desconozco y nos cagamos todos aquí. Bien, sigamos. ¿Qué más preguntas? Anda radiante, René, cuenta el secreto. No sé. Espero haberte ayudado. ¿Has escuchado Slice the Cake, René? Sí, me sé todo el lore también. Tenía los miembros de Slice the Cake agregados en Facebook y todo. Yo soy el CEO del death metal moderno. O sea, hacedme caso cuando os lo digo. ¿Cómo vestir bien en verano? Imposible. Dice Xavier Santos, hostias, te veo guapo, pero el ego subidísimo. Eres diox. No sé si estás hablando de ti o de mí, no sé de qué estás hablando, brother. No sé si estás hablando, René, me dicen que el alien sigue saltando a la cuerda, probablemente. Vale, vale, dejad de hacerme preguntas de música, por favor. La pasión de Cristo está relacionada con la vida de cada uno de nosotros. Es muy prepotente pensar eso. No es para nada prepotente. Yo creo que si crees en Dios y crees en Cristo, Jesucristo es la figura de referencia para lidiar de la manera más óptima con los problemas y contratiempos de la vida, sin duda. Yo de todas las técnicas psicológicas que he probado, la que más tranquilidad y serenidad de espíritu me ha dado es la referencia directa a Cristo. No me parece prepotente. Entiendo lo que dices con prepotente porque a veces uno piensa estoy pasando por este problema, Dios mío, no sé cómo solucionarlo, estoy estresado, tengo ansiedad y a veces uno piensa Dios, pero Cristo murió en la cruz por todos nosotros. Literalmente lo flagelaron, lo clavaron en una cruz y lo dejaron ahí a reventarlo y le clavaron una lanza en las de Dios benditas y yo simplemente no me hace caso a la chica que me gusta. Claro, entiendo que puedas pensarlo como prepotente, pero al final es esa idea de que los problemas no tienen una jerarquía de importancia, es decir, sí la tienen, pero el problema de un niño de cuatro años que le angustia, un niño de cuatro años que tenga un problema, que ha perdido su juguete favorito, por ejemplo, es un problemón para él, le puede generar una ansiedad y un disgusto monumental, pero claro, eso lo ve un chaval de 18 años y pensará, niño, pero tú qué problema vas a tener, eso no son problemas, tú eres un niño, no cuidan de ti, realmente no tienes problemas, deja de llorar, dice, problemas tengo yo que he suspendido el examen de acceso a mi carrera y ahora voy a tener que estudiar otra, eso sí que es un problema de verdad y le vendrá a alguien que tenga 30 años y le dirá, bueno hombre, si consideras que eso es un problema, tú espérate a que te cuente yo lo que me está pasando ahora con 30 años porque tengo esta enfermedad crónica que me acaba, sabes, al final muchas veces tendemos a pensar que los problemas que los problemas de una persona son más importantes que las de otra por contexto o por edad y obviamente hay problemas que tienen una magnitud distinta que otros, eso está claro, pero un problema muy pequeño a una persona le puede afectar mucho porque no tiene recursos para gestionarlo y un problema muy grande a otra persona le puede afectar menos porque está mucho más preparado para solucionar problemas y tiene una mentalidad más estoica, entonces, ¿con qué me refiero a todo esto? pues a la idea de la pasión de Cristo la pasión de Cristo es una referencia colectiva de cómo alguien fue capaz de exponerse y entregarse a la mayor tragedia que pueda experimentar un ser humano que es que te humillen que te torturen que te crucifiquen que te escupan y que te dejen morir colgado estoy seguro que de todos los problemas que habéis tenido todos a lo largo de vuestra vida ninguno se compara a ese ¿no? y ahí está el kit de la cuestión no creo que que haya que compararse directamente pero sí tener una referencia de decir si Cristo cargó con su cruz yo puedo cargar con la mía fin turned out for what turned out for what jesús ¿Qué pasa? Os estoy leyendo, ¿eh? A ver si alguien dice algo medianamente inteligente. Tobías, obviamente, tenía que ser Tobías. ¿Algún día mostrarás tu colección de camisetas metaleras? Mira que no soy muy coleccionista, pero tengo unas cuantas. Sí, va a ser un vídeo mazo de Virgo, pero en algún momento lo haré. Igualmente la quiero... La quiero... La quiero completar más. Dice Natalia, es que nos estamos acostumbrando a que no debemos llevar mochilas y cargas de la vida. No eso, debemos tener sentimiento de tristeza, de frustración, de alegría, de enfado y de todo. Claro, es una mentalidad muy postmoderna, ¿no? El rollo de, no, tú no te mereces eso. No, una buena persona no merece sufrir. No, tú eres la mejor persona del mundo, no te mereces todo lo que te ocurre. Todo el mundo se merece todo lo que le ocurre. Al final lo que la gente tiene que hacer es intentar lidiar con ello y aprender de ello y vivir la vida como le venga. Que es lo que ha hecho todo ser humano desde el origen de los tiempos. Esa tontería ahora de, oh, es que ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Mentira, no te pasa todo lo malo. A todo el mundo le pasan cosas horribles. Es como la gente que dice, es que, ¿qué hago si una persona me traiciona? Pues joderte, lo primero. Segundo, pensar por qué te ha traicionado. Igual la culpa la tienes tú también. O parte de culpa la tienes tú también por haber confiado en esa persona, no lo sé. Y luego seguir. Es que no sé confiar en la gente después de que me traicionasen. Porque es que a mí me han hecho mucho daño. A todo el mundo le hacen mucho daño. ¿Conocéis a alguien que no le hayan hecho daño? Pues igual sí. Conocéis a un amigo que sus padres se quieren mucho. Se echó novia a los 16 y ha vivido una vida objetivamente más estable que muchas vidas de las nuestras. Pero lo normal, todos mis amigos han sufrido por amor. Han sufrido enfermedades de familiares. Han sufrido la muerte de gente cercana. Han sufrido decepciones. Han sufrido pérdidas de trabajo, laborales, de todo. Quiero decir, hay que dejarse un poco ya del es que todo lo malo me pasa a mí. Es que estoy harto de sufrir. No me dieron ese trabajo y la chica que me gusta no me hace caso. Ok, bienvenido al mundo real. A todo el mundo le pasa eso todo el rato. Tienes que aprender a gestionarlo de la mejor manera posible. Y eso, yo hablo de mí. O sea, quiero decir, yo no estoy hablando desde lo alto. Tienes que aprender todos a comportaros porque os veo como muy lloricas. Yo soy el primer llorica. Pero cada vez lo soy menos y vivo mucho mejor, sin duda. Hello ZZ, ¿por qué volviste a tomar alcohol? Pues por culpa de Max Rodríguez. Max Rodríguez, tatuador de color. Ah, es tatuador de color. No os fiéis de esa gente. Luego se piensan que los peores son los que tatúan negro. Los peores son los tatuadores de color. Los que hacen ranitas sujetando lápices y muñecos haciendo grafitis. Max Rodríguez, tatuador tico de Costa Rica. Es su culpa. Por culpa de Max Rodríguez yo me volví alcohólico. Es broma, es broma. Lo quiero un montón. No, volví a beber porque lo consideré necesario. O sea, estaba en Costa Rica. Me estaba pegando el sol. Estaba en un Airbnb increíble. Con la mejor compañía del mundo. En las mejores playas del mundo. Disfrutando los mejores atardeceres del mundo. Estaba pletórico. Además tenía esa sensación de he llegado hasta aquí por mi trabajo. Digo, no puedo estar más agradecido con el universo, agradecido conmigo, agradecido con la gente que me rodea. Estaba como pletórico. Y de repente me dice Max Rodríguez. Oye, Mike, ¿quieres probar unos caciques? Hay unos caciquitos de Costa Rica. ¿Y cómo le vas a decir que no a Max? Y me bebí unos caciques y let's go. Fue increíble. Me lo pasé súper bien esa noche. Vi las estrellas, vi la mejor puesta de sol que vi en mi vida. Lloré. Me lo pasé súper bien. Fuimos a cenar pizza en Santa Teresa. Luego a bailar. Fue maravilloso. Esos momentos son en los que hay que beber. Como dicen por aquí, el alcohol no es tan malo y sabes gestionarlo y medirte. Efectivamente. Yo dije, no voy a beber en todo el año porque me vine arriba. De hecho dije, no voy a beber en todo el año y no voy a pajearme en todo el año. Y voy a dejar de morderme las uñas de una vez porque había vuelto a morderme las uñas. Pues llevo dos meses sin morderme las uñas, tres meses sin pajearme y alcohol estuve dos meses y volví a beber. Ya está. Igualmente, pues eso, por la semana no bebo, el fin de pasado no bebí, el anterior tampoco. Yo qué sé, no hay ningún problema con eso. Simplemente cuanto menos bebas mejor, obviamente. Dice Natalia, a mí es que no me gusta el alcohol. A mí tampoco. A mí me gusta lo que... A mí me gusta el ambiente que se crea cuando hay un... Cuando hay un ambiente propicio. René, ¿sigues en terapia? No, lo dejé. Ahora bebo. ¿Cómo es la vida sin pajearse? Pues muy distinta, la verdad. Siento que soy otra persona. Tengo más energía. Soy más disciplinado. Me tomo más en serio a mí mismo. No sé. He aumentado de nivel, sin duda. La verdad. ¿Es más fuerte el amor o el odio? La fuerza que sacamos de nuestro lado oscuro suele ser más potente. Paradoja o realidad. Mentira, mentira, falacia, absoluta. No hay nada más potente que el amor en este mundo. Si el odio es un sentimiento completamente estúpido, si lo piensas. De hecho, si lo piensas, el amor es el sentimiento más potente y una de las... De una de las esencias de la vida más texturizada, más potente y que mueve el mundo. Y el odio es una soberana estupidez. El odio es una falta de autogestión y de conocimiento propio. O sea, yo, por ejemplo, solo odio a una persona, que es Eloy. Y la odio por pasión. Y la odio por... Sí, por deporte. Pero, ¿qué es eso del odio? O cuando odiamos mucho, sacamos la parte más oscura de nosotros. Tú te has visto muchos TikToks de estos de prepúbers mongoloides que tienen un romance de dos meses con una chica con 16 años y luego se apuntan al gimnasio y se meten tren bolona por el culo. Obviamente, ese no es el mundo real. El mundo real es que las cosas más bonitas de este mundo se han hecho por amor, no por odio. El odio no lleva a ningún lado. Y el odio te corroe por dentro. El amor te acerca a Dios y consigue tu mejor versión. Entonces, el amor es mucho más potente que el odio. Sin duda. Neri, GTA Live. Gracias por unirte a los homifelas. ¿Piensas que el amor es lo que le da sentido a la vida? No solo el romántico, el amor a la naturaleza, la profesión, etc. 100%. Y a día de hoy estoy considerado... Estoy considerado, no. Es que a veces como que pienso demasiado rápido y empiezo a hablar y se me juntan. Considero que el amor es la representación más pura de Dios y una de las pruebas, si quieres llamarlo de alguna manera, de que Dios existe. O sea, el amor es algo que se puede expresar de tantas maneras, en tantos contextos y de tantas formas, como bien acabas de decir tú, amor por tu profesión, amor por tus hijos, amor por una persona que has conocido hace tres días, amor por un desconocido, amor por tu hermano, amor por la vida, por la naturaleza, por todo. Es una manera directa de conectar con Dios y yo creo que es la forma que nos dio Dios para, de alguna manera, entender que Él está con nosotros en todo momento y que a través del amor podemos conseguir lo mejor a lo que podamos aspirar. Es la mejor manera de vivir, sin duda. Tobías dice, están dando clases gratuitas de parkour en mi ciudad, ¿debería ir a probar? ¿Cómo te introduciste vos en el parkour? Yo, a mí me gustó tanto el parkour, tío, lo vi en YouTube y salí yo solo a entrenar, de lo que me gustó. O sea, fue completamente enfermizo. Estuve como dos semanas viendo vídeos de parkour, entendí que era un deporte, que la gente salía simplemente a la calle a practicarlo y un día cogí uno de esos momentos en los que tuve un poco de relación con mi padre. Esta anécdota es buenísima. Yo vivía en una casa a las afueras, o sea, yo iba a ver a mi padre de vez en cuando, un fin de semana, lo típico, durante un lapso de un año y pico, cuando tenía 12 años. Y mi padre no me hacía ni caso, yo llegaba a su casa y me dejaba jugar a la videoconsole y hacer lo que me diese la gana. Y un día dije, pues voy a salir a hacer parkour. Y salí a hacer parkour por allí, por una urbanización en la que vivía él. Y me acuerdo que luego mi padre le dijo a mi madre que no sabía si yo me estaba drogando. Porque me vio salir en chándal de casa y tardé cuatro horas en volver. Y mi padre tenía un IQ tan superior que dijo, va, debe estar drogándose como yo. Y yo rebozándome por unas barandillas en la urbanización, yo solo, y saltando de un bordillo a otro, pues estaba gordo y terrible y no podía con mi vida. De hecho, me acuerdo que mi primer salto de parkour fue subirme a un tobogán de niños y lanzarme al césped. Y cuando salté, de alguna manera, se me subió un testículo. Esto de verdad que no me lo estoy inventando. Parece mentira, pero es anécdota. O sea, es real. Salté desde arriba del tobogán para caer en el césped y rodar, practicar un poco las recepciones de los fondos. Y se me subió un huevo en el aire. Y después me tuve que sentar en un banco como diez minutos, ya sabéis la sensación, los hombres, de cuando se os sube un huevo. Que es como que se te quita, te falta el aire y te empiezan a doler las tripas y no puedes hacer nada realmente. Entonces, así es como empecé a hacer yo parkour. Entonces, Tobías, si en tu ciudad te están dando clases gratuitas donde puedes conocer a gente y aún encima te pueden explicar cómo realmente hacer parkour desde un principio, yo te recomendaría ir. Es mucho mejor que como empecé yo, sin duda. Además que en el mundo del parkour hay gente como muy trastornada, pero gente maravillosa. Entonces, se crean unas buenas sinergias, la gente tiene una mentalidad muy guapa y normalmente conoces a gente que le chupa un huevo lo que piensen los demás. Entonces, eso ya es una buena base para hacer buenos amigos allí. Te recomendaría pasarte por ahí. ¿Te has enterado de que Schwarzenegger ha perdido el récord del culturista más joven? Menudo bicho el que le ha quitado el récord. O sea, me acaba de romper la cabeza ese statement, Natalia, porque no sabía ni Arnold, el culturista más joven. Es que no sé a qué edad empezó Arnold, pero tampoco sé qué título es ese. Es que lo primero es que a día de hoy hay como centenares de culturistas de 19, 18 y 16 años. Entonces, no sé muy bien exactamente. Voy a buscarlo. El día que aprenda a escribir Schwarzenegger, madre mía. No sé ni cómo buscarlo eso, honestamente. Sí, con 20 años y este con 19. ¿Y quién será? ¿Se sabe el nombre? Inc. Project, bienvenido, tío. ¿Qué tal estás? Gracias por esa suscripción. Ah, vale. Conseguir la ProCard. Ok, ya me estoy enterando un poco más. Mirad qué bien escribir Schwarzenegger. Ha sido Anthony Ratushny, culturista de 19 años. Se acaba de convertir en el aspirante más joven en obtener su ProCard tras asegurarse tres títulos de la National Physique Committee, NPC, durísimo, la principal organización amateur de culturismo de Estados Unidos. Ratushny ya mira por el retrovisor a Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Vale, ok. Vamos a buscar. Obviamente me interesa. Buena, Natalia. Gracias por informarme de eso. No me había enterado. Eso es que sigo a culturistas en TikTok, principalmente. Sigo a los Trentuins, sigo al Sam Sulek, sigo a unos cuantos más y no me entero. A ver, vamos a verlo. Anton Ratushny. Youngest Classic Physique y FBB Pro. Vale. Vamos a ver. Aquí está. Joder, soy ese. 19 años. Madre de Dios. Qué burrada. O sea, transformación de tres años. Vamos a ver su transformación. ¡Dios! ¡Buah! Vaya ciclada que se metió. Qué burrada. Jerónimo. Me pregunta si he visto el podcast de Jordan Peterson con Sibam. Aún no, tío. Me estaba viendo primero el de George Janko y tal. Qué burrada. O sea, adolescentes en Netflix. Qué tocho esto. Qué tocho está. Qué locura de vascularización. ¿Qué es esto? Qué ciclada lleva. Qué locura. O sea, que así ya estaba guay, ¿sabes? Quiero decir, o sea, estaba delgado, pero... Igual aquí, claro. Si ahora tiene 19 años. Vale, aquí tenía 16 años. Está muy bien. Para tener 16 años ya es como en plan, tío, está mejor que yo. Pero claro, es que... Con 16 años estaba muy bien. Si ahí tenía 16 años, madre mía. ¡Fuah! Nada espectacular, ¿eh? ¡Buah! Qué hombros. Parecen garbanzos. Sí, señor. René, ¿qué significa ciclada? Ciclada, pues que ciclada, ciclarse es consumir sustancias exógenas que aumentan tu rendimiento deportivo. Ya sabes, asteroides y todo eso. No sé si YouTube sigue censurando la palabra, pero la digo mal por si acaso. Bueno, lo de la vascularización de los brazos es un desfase, tío. ¿Qué es esto, tío? Tiene venas hasta en el... No sé. Tiene venas por todos lados. Está muy bien. Ahora entiendo que... Ahora entiendo que ganase, honestamente. Es que está muy bien. ¡Dios! Soy ese. Y tiene flow el pibe, ¿eh? Mirad la piel. Es que es la piel de esta gente. La piel de la gente que se cicla se le pone así. Se le pone como... Parece como muy porosa. Y siempre está como ligeramente rojiza. Parece la piel de un pollo. Es lo único que no me gusta del culturismo. Por decir algo, es el aspecto que pilla la piel. Cuando... ¡Buah! Es que está espectacular. Porque claro, me da igual... O sea, si tengo este aspecto me da igual la textura de mi piel, honestamente. Es que vaya cuerpazo. ¡Qué locura! ¡Buah! Las piernas. ¡Qué locura! La verdad. ¡19 años! ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Es que es lo que digo. O sea, a día de hoy hay tanta información y todo está tan conectado que a día de... O sea, si os dais cuenta, hace 30 años, o 20 o 10, es como que cualquier persona que fuese buena en parkour, en culturismo, en skate, en lo que sea, eran personas que llevaban 15 años dedicándose a eso y que a partir del quinto o sexto año empezaban a destacar. ¿Sabes? Por decir una generalización. Había gente que ya estaba gifted desde un principio. Lo que quiero decir es que a día de hoy hay tanta información que... Esto va a sonar súper boomer, pero al revés. Lo digo en plan que me encanta. ¿Ves a chavales de 19 años literalmente ganando la Pro Card? O ves a chavales de 19 años patinando con una persona que lleva 20 años patinando. Ves a gente haciendo parkour que tienen 19 años y están saltando 3.000 kilómetros entre edificios a 3.000 metros de altura. Hay tanta información y los chavales vienen con tantas ganas que las nuevas generaciones están haciendo cosas brutales. Incluso tatuadores. Es que ves a tatuadores que llevan 25 años, que son más mancos que yo, y chavales que llevan dos, tres años tatuando, que ya ves lo que hacen y dices, buf. Y no, llevo tres años tatuando. Y es como, buf, qué liada. Y lo mismo con grupos de música. Antes, para que un grupo destacase era... Necesitaban años y años, sabía hacer información y tal, todo costaba más. A día de hoy ves grupos de peña de 19 años que tienen un sonido y hacen una música que dices tú, pero ¿en qué momento habéis aprendido a hacer esto? Como dice Forito Forman, menos la de chambear cualquier cosa. Eso sí, la de currar, como antes, no curra ni Dios. O sea, en lo que respecta a currar, la juventud, cero. Y yo me incluyo. O sea, muy bueno en parkour, en el skate, con la musiquita, con la play, el gaming, todo lo que no sea chambear, perfecto. Ahora sí, los pones a currar y a las dos horas, ay, no puedo, ay, ya me cansé, ay, exijo mis derechos. Soy ese. Pero, oh, Ed, qué jefe, me mola el culturista este, lo voy a seguir. El Anton, qué jefe. Un día os tengo que hablar de los Tren Twins. O sea, de verdad, estoy... Me caen tan bien los Tren Twins. No os lo podéis imaginar lo bien que me caen. Os voy a poner unos vídeos. Rápidamente. Y esto lo subo como clip. Ah, maldito tiktok, que me aparecen los vídeos de repente sin yo buscarlos con sonido y me dan susto. ¿Conocéis a los Tren Twins? Son mis personajes favoritos. O sea, para explicaroslo rápidamente. Esto lo voy a sacar como clip en el canal secundario y quiero que la gente me diga si quieren que saque un vídeo de los Tren Twins, ¿no? Porque es algo de lo que quiero hablar, pero entre que son culturistas que hablan inglés, o sea, que son americanos y tal, pues digo, igual a la gente no le interesa. Pero a mí me parecen la bomba. O sea, lo que me río con esos chavales. Jerónimo Bejero. Un niño de mi país, Argentina, de 10 años, le ganó una bullet match de ajedrez a Magnus Carson. ¿Te enteraste? Encima se llama Faustino. Oro, mi padre. No, no sabía que un niño de 10 años le había ganado al Magnus. No tenía ni idea. Santo Dios. Pero eso ya es otro nivel, ¿eh? Si ya estamos hablando de una persona que es hiper mega superdotada. Pero bueno, sí, son cosas parecidas. Al final, para hacer una persona que en cuestión de a una edad muy joven ya es capaz de ganar la gente que lleva 20 años, hay un nivel de ser superdotado. O sea, en esa skill al menos. No es cuestión de casualidad o de esfuerzo, que también. Pero vamos a ver a los Tren Twins, que son mis ídolos. A ver cuál es este. ¿Y por qué han subido estos, los Tren Twins? Ah, vale. Estos son los Tren Twins. Son muy pequeñitos. Son gemelos y me caen muy bien. ¿Dónde está el otro? Ah, mirad. Mirad cómo envejecen los... Estos son ellos hace pocos años, creo. Y mirad cómo están ahora, de meterse chasca. Pero a ver, ¿no se ve el cambio? Ah, pues en este vídeo no se ve el cambio. Bueno, estos son ellos ahora. Y han pasado tres años, no quince. Buah, es igualito, ¿eh? Son estos dos. Buah. Son los jefes. Si alguien quiere que haga un vídeo sobre estos chicos, yo estoy más que encantado. Porque no paro de consumir contenido de ellos y cada vez me río más. O sea, son demasiado graciosos. Porque juegan con este cliché. O sea, ellos de primeras parecen los míticos midheads del gimnasio. Y lo son. Pero juegan este rollo de... De ir al gimnasio y bunca bunca. Y levantar cosas y ser como descerebrados. Pero en realidad se ve que son pibes inteligentísimos. Pero juegan con ese rollo primal. ¿Sabes? De todo el rato se están pegando. Todo el rato se están como... Están forcejeando haciendo grappling. Mientras uno está haciendo ejercicio, el otro le pega. Hacen bromas de todo tipo. O sea, están todo el rato como... Y parecen como mongoloides. Pero en realidad son peña inteligente como yo. Ah, lo de Massacroft. Vamos a ver lo demás. Dios mío, estoy hoy... Voy a apuntar porque si no, luego me olvido de todo lo que hablo, tío. Vale, vamos a hablar de Massacroft. Primero, Massacroft es un tatuador. Yo no tengo nada en su contra. Lo voy a buscar y empiezo mi discurso, mi speech. De hecho, lo sigo desde hace mucho tiempo. Es chileno, si no me equivoco, ¿no? Chileno, weón. Pico. Chimare. Pico, weón. We tan culiao. Vámonos, po, weón. Bien. Os voy a enseñar un poco quién es Massacroft para que entremos en materia. Habréis visto piezas suyas porque hace estas cosas. Ahora os enseño más en profundidad qué hace. Pero bueno, hace este rollo. Es un rollo... Blackwork, con toques de color, medio bioorgánico. Le mete mucho blanco. Bien. Ahora os voy a enseñar su arte. ¿Alguien me confirma que es chileno? Es chileno, weón. Hace poco reaccionó el efemeral Remy y dijo que era su tatuador favorito actualmente. Curioso eso. La verdad. No me sorprende porque es un estilo que le pega mucho al Remy. Dice Alejo. Yo le enseñé a dibujar. Tatúa pesadillas, dice José Veiga. Sí, es chileno. Chilena, weón. No, culiao. Bien. Obviamente yo odio a todos los chilenos. Eso que quede claro antes de empezar el vídeo. No es algo personal hacia él, sino que yo odio Chile. Es broma. Si yo tengo un mogollón de amigos chilenos. Y es más, es que estoy deseando ir a Chile porque llevo años queriendo ir a Chile. Y me encanta Chile. Viva Chile, carajo. Concha tu mare, weón. Vamos. Bien. Yo tengo un problema con Massacroft. No es personal. No lo conozco en persona. Mi problema es que, igual que critico los tatuajes de realismo, que te los venden recién hechos, te sacan la foto en un sótano, te enfocan el tatuaje con un foco de obra, le meten el polarizador, luego editan el vídeo, le suben la saturación de los colores, le bajan los negros, y te suben el tatu y luego la gente dice, este tatuador es increíble, claramente es mucho mejor que cualquier otro tatuador de realismo. Nadie consigue unos colores como los que hace él. Sus tatuajes, sin duda, son muy distintos a cualquier otro que puedas ver. Ya, claro. Pero no porque tatúe mejor, sino porque te monta un cristo para sacar el vídeo del tatuaje que al final eso no parece ni un tatuaje ni parece nada, parece otra cosa. Entonces ya sabéis que yo critico, bueno, critico no, simplemente lo comento. O sea, a mí me da igual que lo hagan. Si yo entiendo lo que hacen, yo no tengo ningún problema en que un tatuador de realismo haga eso. Lo he explicado 40.000 veces. A mí me parece fantástico. De hecho, yo el realismo prefiero que lo presenten así, con filtro polarizador, con los colores petaos, porque a mí, en especial, no me apasiona. Y si lo veo presentadísimo, digo, ¡fuah! ¿Cómo se ve eso? ¡Qué guapo, tal! Pero yo sé lo que está haciendo. ¿Qué pasa? Que mucha gente no. Mucha gente empieza en el mundo del tatu y dice, ese tatuador me gusta porque es muy bueno y tiene unos colores muy fuertes. Debe utilizar tintas que otros tatuadores no utilizan. Y la gente se monta unas películas que tardan mucho tiempo en darse cuenta de que realmente lo que está haciendo es editar y presentar los tatuajes de una manera que dista mucho con cómo se ve un tatuaje curado normal a la luz del día. Bien, dicho esto, me pasa un poco lo mismo con Massacroft, honestamente. Y es un tatuador que, en principio, pues, cualquiera diría, ¡buah! A mí me mola. O sea, quiero decir, yo veo esto y digo, ¡está guapo! O sea, está currado que flipas, el pibe sabe tatuar que flipas. Me refiero a hacer unas piezas que flipas. Y tiene un estilo que yo lo considero bastante original y bastante personal. A mí, personalmente, no me gustan. Ya sabéis que, o sea, me gusta verlo, pero no me gustan estas cosas babosas, intrincadas con muchas texturas y calaveras. No me gusta eso. Es como un rollo... Me recuerda un poco a lo que hacía Green Design. No sé si lo conocéis. No sé qué estará haciendo Green Design ahora, pero es como un referente. A mí Green Design me encantaba cuando tenía 18 años. O sea, era como mi tatuador favorito. Yo soñaba, en plan, ¡buah! Green Design es el amo. Aparte, además de tatuar, hacía portadas para grupos de death metal. Entonces, era como, ¡eh, jefe! Bueno, realmente no se parece en nada a lo que hacía Green Design. Pero bueno, os lo enseño, ya que estamos. Pero sí, Green Design hacía este rollo así como... Como babosos, soy Green Design, soy muy oscuro. Hago cosas con baba. Y, ¿no ves? Y como muy punteado y todo muy texturizado. No sé si es que lo recordaba mejor en su momento o que hace cosas ya muy distintas. A ver. Este tío lleva tatuando muchísimos años. Es el tío famoso que hizo esta cabeza. ¿No ves? Es este rollo oscuro y como mega detallado y mega texturizado. Con escamas y cuernos y verrugas. Y este porque no tiene la boca abierta. Si no, lo hubiese puesto como babas conectando unos colmillos con otros. A mí ese rollo me parece corny. Me satura y no me... ¿No veis este rollo? El rollo... Boca abierta, con muchas babas y la lengua. Cascos rotos. Mamitas. Es como que... Está guapo el tatu en realidad. Pero quiero decir... No sé por qué estaba... De repente empecé a rajar de Green Design. Literalmente el peor amigo de cualquier tatuador. Bien, ¿qué me pasa con Massacroft? Pues que no me puedo creer estos tatuajes. Honestamente. O sea, me gustaría ver uno en persona y sin filtro polar. Es que no veis. Es que esta foto, tío. O sea, de verdad que... De verdad que me alegro que alguien me haya preguntado porque llevo queriendo hablar de este tema mucho tiempo. Pero más que nada porque ya sabéis que mi canal, desde un primer momento, no es un canal para lamerle el trasero a los tatuadores. Y que ellos me hagan caso. Al revés. Mi canal es para dar una perspectiva del tatuaje medianamente coherente desde el punto de vista del cliente. Y que el cliente sepa lo que hacen los tatuadores en todo momento. Por eso digo, todos los tatuadores llegan tarde a la hora de tatuar. Son unos impresentables muchas veces. Hacen lo que les da la gana. Dibujan el diseño dos horas antes de que llegues al estudio. Por eso yo cuento ese tipo de cosas. Porque es la realidad. Pero René, mi tatuador no lo... Me da igual. La mayoría de gente lo hace así. Luego presentan tatuajes con filtro. A mí me parece fantástico todo eso. Yo lo entiendo perfectamente. Lo asimilo. Y yo adoro los tatuadores. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. Sin vosotros yo no tendría nada que hacer. Y no se podría disfrutar de esta cultura. Son el eje de esta cultura. Literalmente. Lo más importante. Los tatuadores. ¿Qué pasa? Que hay un gran grueso de clientes que no se entera de nada. Muroloco. Hola. Gracias por esos dos dólares. Y el origen de mi canal es para eso. Para todas aquellas personas que tienen dudas. De yo enseñarles esto. Y decirles. Te puede gustar más a Croft. Obviamente tatúa bien. Pero esto no es un tatuaje real. No veis cómo está sacada la foto. O sea. Los que hayáis visto algún tatuaje. Os dais cuenta de que esto no es una referencia. Sensata. De cómo se ve un tatuaje. Tú ves este tatuaje. Y si quieres algo igual en tu piel. Nunca lo vas a tener. Nunca. Primero. Porque esto está recién hecho. No sé qué zona. Obviamente todo. La foto está trieditada. Tiene un filtro polarizador que hace que los negros se vean más negros que una noche cerrada. No hay ningún negro que se vea así. Los negros de los tatuajes se ven así. Así es como se ven. En persona. No así. No habéis visto ningún tatuaje así en vuestra vida. Que igual se ve más o menos así cuando está fresco con una luz concreta. Sí. Con vaselina. Sí. Con crema. Sí. Con la foto editada. Sí. Que es un buen tatuaje. Sí. Pero que hay que saber lo que estamos viendo. O sea. Massacroft para mi gusto. Sobreedita todas las fotos mucho. Y los vídeos también. No ves. Aquí ya en el vídeo ya se ve ligeramente distinto. No ves como aquí está un más negro. Muroloco. Bienvenido. Tiene unos vídeos a la luz del día. Pues vamos a verlos. A ver. Esto está completamente reciquecho. Y ves como aquí ya no se entiende. Ves como aquí el tatuaje ya no se entiende. También. Y eso que está fresco. Cuando esto ocurre se va a entender mucho menos. No lo estoy tirando. Viva Massacroft. Me parecen buenos tatuajes. Me parecen súper interesantes. Como diseño y todo. El tío dibuja que flipas. Y hace unas mangas que flipas. Pero lo que intento es que la gente entienda lo que se está haciendo. Pues te se ve impresionante la verdad. Pero no veis como en persona ya se ve como un blackout prácticamente. No hay todas estas texturas. No hay todos esos detalles. Se ve completamente distinto. Esto se ve guapo. Esto está guapo. Se ve que el pibe tiene buena piel también. ¿Cómo se llamaría este estilo? Pues no tengo ni idea la verdad. Bioorgánico. Terrorífico. Malandro. No sé. Es que esta foto. O sea, esta foto parece. O sea, he visto concept. O sea, he visto digital concepts. Más realistas. Que esta foto. Yo lo que critico es esto. Repito. No digo que Massacroft sea un mal tatuador. No digo que no sepa tatuar. Yo no soy nadie para decir eso. Y se ve que él sabe tatuar. Sabe dibujar. Obviamente se dedica a eso. Yo lo que digo es. Si alguien poco experimentado ve una foto de Massacroft así y dice, vale, lo voy a elegir a él porque quiero que mi tatuaje se vea así. Tu tatuaje no se va a ver así nunca. Nunca. Es más, otra cosa que también es peliaguda de Massacroft es lo que abusa de los blancos. Que ya sabéis que es una tinta bastante peliaguda que suele no cicatrizar muy allá, se suele perder o se suele volver amarilla. Y es una piel, o sea, es una tinta complicada. Complicada. Y Massacroft abusa demasiado del blanco. Te hace un tatuaje negro, negro, negro con mil texturas y luego por encima, venga, blanco, blanco, blanco. Y ojalá los blancos durasen y se mantuviesen, pero es que estas fotos, tío, es que parecen un digital concept. O sea, yo he visto digital concept, son mucho más realistas que una foto fresca de un tatuaje de Massacroft. Es lo único que le he hecho en cara. O sea, este pibe tiene una piel que flipas y le ha quedado que flipas. Pero no veis que ya no se ven casi los detalles por esta zona, es un blackout. Es un blackout con toques de blanco que está guapo, como se ve. Yo en ningún momento digo que sean malos tatuajes. Digo que hay que saber lo que uno se está haciendo. Esto es un cover. Ah, este es el de antes. Uy, quería pararlo para observarlo. Pero eso, no es ningún, a ver, no es ningún bif hacia él ni nada, es algo que quería comentar. Yo no puedo disfrutar mucho de los tatuajes de Massacroft porque los veo demasiado editados, todos. ¿No ves? Ya lo está fundiendo a blancos. Boom, boom. Eso no se va a entender. Oye, lo siento. Eso no se va a entender. Dentro de cinco años eso me gustaría verlo, honestamente. Porque para las fotos súper bien, pero dentro de unos años, a ver. Es que yo creo que no se va ni a entender. Neri, gracias por esos dos pavos. Entonces, Massacroft. Cool. Al que le mole lo oscureto, darketo, como a Nayo, por ejemplo. Calaveras. El tatuaje es en negro con un punch de color rojo. Es un tatuador digno de tener en cuenta. Pero no os dejéis llevar por los vídeos con el efecto polarizador reventado, por ejemplo. Este tatuaje está fresco. Todas estas texturas van a desaparecer. Cualquiera que entienda, que haya visto tatuajes, que se haya hecho tatuajes a él mismo, que vea cómo curan, cómo les afecta el sol, cómo se ven con el paso del tiempo. Eso todo va a desaparecer. Que eso no quita que luego el tatuaje vaya a seguir molando. Porque al final, si los blancos desaparecen y las texturas desaparecen, esto lo que queda es como casi un tribal negro, que está guapo igual. Me refiero. No es como un realismo que te hacen como todos los mil detalles y luego te queda como una plasta negra con algunos realismos. No todos, obviamente. Pero yo conozco casos de gente que ya me está diciendo, rollo, me hice este realismo con este súper tatuador de realismo. Hace siete años y me lo quiero tapar porque no se entiende. Y yo, ya. Pero sí, es un tatuador muy interesante. Yo lo llevo siguiendo mucho tiempo. Aquí veis que no lo sigo, pero porque estoy con otra cuenta, que esta es la cuenta que utilizo para ver otras cosas. Pero, de hecho, pone, le sigue René ZZ. Creo que hemos hablado en su momento. Creo que comentaba algún tatuaje suyo. Que es tipo esto. Bueno, veis, esto no. Es que no. Yo no puedo disfrutar de estos tatuajes. Honestamente. Porque yo veo esto y ya veo el filtro polarizador. El tal. Y digo, es que no sé. Quiero ver ese tatuaje curado, a la luz del día, tranquilo, con una foto normal. Aquí tiene los healed. Este está curado. Pues mira, este curado se ve de lujo. Pero aquí está el tema de los curados. Y esto es algo aún más complejo. Yo no gano nada diciendo estas cosas. Para mí sería mucho más cómodo decir, como mola Massacroft, Calaveras, Heavy Metal. Dios, qué movida. No me lo haría, pero es brutal. Yo no gano nada. Porque al final Massacroft va a ver este vídeo y va a decir, qué pesado, René. Y sus clientes van a decir, qué pesado, René. Me valdría la pena sacar las cosas positivas de todos los tatuadores. Pero el tema de los curados, no digo que sea su caso, pero también es muy común y es algo de lo que no se habla. Muchos tatuadores lo que hacen es enseñarte un tatuaje curado después de tres semanas. Dice, mira, mira, que no te fías de cómo tatúo. Pues mira este tatuaje curado. Curado de tres semanas. ¿Qué pasa con ese tatuaje dentro de cuatro años? Y alguno dirá, joder, René, qué pesado eres. Pero si se ve bien cuando está curado, ya está. Ya, pero es que hay un problema. Es que los tatuajes son para toda la vida. Entonces, a mí no me sirve de nada que alguien me haga un tatuaje muy detallado, muy elaborado, con 500 blancos por encima, muchísimas texturas. Que a las tres semanas esté curado, no le haya dado el sol, literalmente esté recién hecho. Y me digan, así está curado. Y diga, qué guay. Y que luego, después de dos años, parezca una lasaña. Con eso juegan muchos tatuadores ahora también. Los tatuadores que abusan de filtros y de polarizador y de tal, les dice, sí, quiero ver eso curado. Y te dicen, ah, sí. Pues mira, este está curado. Y mucha gente dice, oh, me ha callado la boca. Sí, curado de tres semanas. Enséñale uno curado de cuatro años, a ver qué tal se ve. No digo que sea el caso de Massacro, pero ya lo pongo como ejemplo para la gente que aprende y que esté pendiente de estas cosas. Este tatuaje tiene pinta de ser reciente. Mira, por ejemplo, un pibe con el que flipé, os lo voy a enseñar ahora mismo. Me quedé loco con este pibe. Voy a hablar de él ya. Porque es el otro ejemplo. Michael Alvarado. A ver si lo encuentro, porque no sé. Está escrito como Michael, literal. ¿Es este? Lo tengo. Vale, este pibe, por ejemplo. Este pibe yo lo conocí en el Puratinta Fest. Michael Alvarado Alfaro. Alajuela Costa Rica. Mae. Este tío, si yo lo hubiese visto, también, ¿eh? Abusa, o sea, quiero decir, esto tiene filtro polarizador también. Esta foto, pues probablemente también. Yo si me hubiese encontrado este tatuador por Insta, o sea, muy bueno y todo lo que quieras, sin más. Si hubiese visto esto, ni siquiera me gusta tanto, ya sabéis que tal. También filtro polarizador a fuego, ¿eh? Y en oscuras la habitación, el tatuaje recién hecho. Los tatuajes de este pibe en persona te quedas loco. Te quedas completamente esquizofrénico. Yo nunca he visto una cosa igual. Los tatuajes de Michael Alvarado, yo tuve la suerte de ver dos o tres en el Puratinta Fest. Y, de hecho, yo lo conocí a Michael porque estaba ahí saludando a todos los homie fellas, una foto, y yo, ¡eh, qué bueno, tal, eh, tal! Y, de repente, veo pasar a un pibe con una manga que parece que tiene luz propia, que los colores están saturados, bien metidos, contundentes. Y yo, en plan, ¡guau, tío, qué buena manga, eh! Me dice, ¡ah, gracias, me la hizo Michael! Y yo, ¿qué Michael? Michael Alvarado. Y yo, ¡ah, pues está muy bien, tío! Sí, la estamos terminando hoy. ¡Ah, qué guay! Y, al rato, pasa. O sea, un pibe con una pierna, que sale en el vídeo de Costa Rica, de hecho, en el que subí yo, una pierna entera que me transmite lo mismo, unos colores en plan ¡boom! Todo súper nítido. Parecía que estaba vinilada la pierna. Y yo lo paro y le digo, ¡brother, qué le pasa a esa pierna! ¿Quién te la hizo? Me dice, ¡Michael Alvarado! Y yo, ¡hostia, vale! De hecho, me recuerda a la manga del tío que vi antes. Y, claro, yo me quedo así y digo, ¡vale, pues debe ser que se la están haciendo hoy! Por eso se ve tan bien, pero digo, claro, es una pierna entera. Hay zonas que ya deben estar curadas. Esto no es normal. O sea, yo no había... Y no eran tan lechosos los clientes. Quiero decir que no eran ingleses aristócratas. O sea, eran peña de Costa Rica, que no tenía buena piel, pero quiero decir que no era una persona hiperpálida. Y le digo, ¿y esta pierna cuánto tiempo tiene? Y me dice, dos años. Y yo, ¿cómo que dos años? O sea, te quedas loco. Por eso os digo, ¿eh? Que lo de Masacroff y lo de esta peña, que es para tenerlo en cuenta. Digo, por ejemplo, ya este tío lo veo, es que os lo juro, ¿eh? Yo veo así su Instagram y es que no me hubiese parado, con todos mis respetos, no me hubiese parado ni tres segundos a verlo. Diría, vale, otro tatuador más, que hace movidas de cómic, de Goku, de muñecos raros, de Naruto, de tal, luego se tira esto que dices tú, guau, pero yo qué sé, ¿sabes? No sé. Yo personalmente no me hubiese parado. Sin embargo, ves estos tatuajes en persona y se te caen los huevos al suelo. O sea, entonces, yo he visto tatuajes de Michael Alvarado curados. Y por eso digo también, lo de Masacroff es lo que a mí me pasa con él a nivel digital. De ver sus tatuajes y decir, no sé, tío, no sé, ¿sabes? No sé, no sé. Igual, conozco a tres clientes de Masacroff que llevan tres años con sus tatuajes, los veo en persona y digo, me quedo loco, ¿sabes? Pero, pero, el punto principal es, sed conscientes de que un tatuador no va a ser más bueno por el hecho de que sus tatuajes brillen mucho o se vean muy, muy bien en vídeos o fotos de Instagram que claramente están editadas. Puede ser que se vean muy bien igual, pero no es, no hay una correlación. Hay que tener cuidado con eso. De hecho, dice Distant Words, sí, doy fe, entiendo tu punto, es lo mismo, los tatuajes en persona de Masacroff son impresionantes. Es que es lo que te digo, a mí es lo que me pasa, pero a mí me pasa también y siempre pongo el ejemplo, cuando, cuando Jota me hizo la catedral, la foto más famosa de la catedral fue la época en la que a Jota le gustaba utilizar polarizador para sacar fotos y vídeos. Lo estaba probando y era como, ¡qué negro se ve esto! Y esa foto de mi tatuaje con el polarizador me da un asco, que no puedo, a ver si os la encuentro, tío, porque en realidad ZZ catedral, esa foto me da asco. Ah, aquí de primera, perfecto. Esta foto está sacada con filtro polarizador y es asqueroso, o sea, es asqueroso cómo se ve, o sea, es cero real. Mirad cómo se ve el blackout, que parece, parece que me lo han pintado con un brush del Photoshop por encima, parece que han cogido color negro y han pintado por encima. Se ve rarísimo todo. Es asqueroso y desagradable el filtro polarizador para mi gusto. Por eso digo que no es nada, por eso dije al principio, no es nada personal hacia Massacroft y su trabajo, sino que es más bien una visión mía de que presentar los tatuajes así para mi gusto le quita realismo, ¿sabes? pero lo hablo con este de Massacroft y lo hablo con este mío. Yo en el momento la sacamos así, pero con el tiempo digo qué asco, se ve rarísimo. Dicen por aquí que parece terciopelo el brazo. Es que cambia las texturas. Vosotros imaginaos que sacamos esta foto y alguien ve el blackout y dice Dios, me tengo que hacer el blackout con Jota porque es que quedan más negros que cualquier otro tatuador de blackout. Sin duda me lo tengo que hacer con Jota porque solo él consigue unos negros así. Es que habéis visto la foto de René. Su brazo es mucho más negro que cualquier otro blackout que haya visto antes. El brazo en el mundo real. Nada que ver. Por eso os lo digo, hay que andar con ojo. Y yo personalmente prefiero disfrutar de los tatuajes en un formato relajado. Mira, el otro día, por ejemplo, hay una tatuadora que me parece espectacular que se llama Boba Bet o Boba Fet o como, no sé cómo se llama. A ver. Boba Bet. ¿Cómo se llama, tío? Bueno, creo que la tengo en Blackboard Archive. Voy a buscar por ahí. Vale, aquí lo tengo. Boba, Boba Bet, es que es el nombre. Por ejemplo, esta tatuadora a nivel dibujo me parece un espectáculo. Se llama Elena Zolotic, es polaca, que no le envíeis DMs. Y, por ejemplo, a mí estos vídeos me molan. Porque es un vídeo bastante natural, ¿sabes? Si se ve el tatuaje bien, lo puedes disfrutar, hasta se ven las rojeces, los negros se ven normales. Así es como yo disfruto del tatuaje en redes sociales. Lo veo y digo, qué bonito, tío, qué gusto, cómo mola ver eso. Qué bien dibuja esta mujer. Qué bien dibuja esta mujer. O sea, es un desfase lo de Boba Bet. Te pueden gustar más o menos los tatuajes. A mí este no me gusta, pero es que tiene un nivel de dibujo y de ilustración que se te va la flapa. O sea, hizo una espalda del Señor de los Anillos. Esta espalda, hermano. Qué bonito el diseño, todo. Y no es de mis favoritas, suyas, ¿eh? Eso es que es otro rollo, tío. Dibuja muy bien. Mira cómo dibuja. Y no es mi estilo, ¿eh? De tatuaje. Quiero decir, es un poco demasiado detallado para mi gusto, pero claro, yo veo este vídeo, es un vídeo normal. Mirad, con luz normal, sin filtro polarizador, el tatuaje, y se ve genial. Y sabes que esta persona tatúa así. Porque tú ves el tatuaje en persona y se va a ver así, exactamente como en este vídeo. Para que se entienda mi punto, que no es ningún beef a ningún tatuador que utilice filtro polarizador, rollo no sabes tatuar, al revés. Estoy seguro de que sabes tatuar, pero el hecho de que me presentes todos los tatuajes súper saturados con los negros muy negros y todo plano como si acabases de vinilar esa espalda, yo no puedo ver el tatu, no lo puedo disfrutar. Sin embargo, me lo presentas así, con luz normal del estudio y me cago encima. Esto me parece espectacular. Por lo tanto, aquí termina mi rant sobre tatuadores. ¿Qué os parece? No puedo parar de rajar, ¿eh? Soy insoportable. ¿Qué me decís por el chat? She is. Es que no quería hablar de... Obviamente, Boba Beth y She is tienen un nivel de ilustración que se te va la flapita. A mí She is me encanta desde hace mucho tiempo. Me hace gracia que las dos justo sean chicas y hagan ese tipo de black work ilustrativo hiper detallado con bastantes similitudes a nivel técnico, diría yo. Buah, cómo me flipa esta ilustración de She is que eres madre. ¿No veis? Otro vídeo normal. Buah, qué bonito. Qué bonito. Este no me gusta mucho. Me da igual. Es que el nivel de... El nivel de ilustración de She is es un desfase. Cómo me gustaría hablar con esta tatuadora algún día, tío. Cómo me gusta. Mira qué bonita esta pieza. Qué bonita. Buah. Qué locura. Cómo me gusta. Cómo me gusta. Pero bueno, para mí, lo que os decía, no me tatuaría con Bobabet, no me tatuaría con She is, pero ya que estamos hablando de tatuadores buenos, gracias Albert por esos dos euros. Con el que sí que me tatuaría es con el jefe. Con el maldito Alexander Grimm, qué bien, qué estilo tiene este hombre. Cómo ilustra este hombre. Este tatuaje me parece una chusta. Pero las ilustraciones que se hace últimamente es que digo buah, es que buah, es que buah, es que qué bueno es. Es que qué bueno es. Buah. 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 Es que qué bueno es. Dios, esta ilustración me encanta. Alexander Grimm tiene sin duda mis tatuajes favoritos. Mira, estas mangas. Pero os quiero enseñar mis favoritos de él. Es que qué manera de ilustrar por el amor de Cristo, tío. Espera. que tiene algunas sube piezas sin terminar el muy desgraciado y tiene muchas rajas. Me molan sobre todo los tatuajes antiguos de a ver si encuentro uno. Mira qué espalda. Brutal. Mirad este torso. Dios. Qué espectáculo. Tengo que hablar de tatuadores. De estos ya he hablado cuarenta veces, pero tengo que hablar de tatuadores más a menudo aquí en este canal. Bueno, esta foto no se ve muy bien. Esta foto tiene raja de... Pero bueno, ya está. Ah, bueno, os iba a enseñar una perona. Se ve un culo gigante. No, muy cabezón ese dragón, muy desproporcionado. Ya, brother, porque a veces en el tatuaje se cambian las proporciones por el diseño. Si no, el tradicional americano, por ejemplo, no tendría ningún sentido. O sea, no todo tiene que ser proporcionado y realista, ¿sabes? ¿Sabes? Buah, vaya vena esa, ¿eh? Qué azul se ve. Como el mar azul. ¿Cuál es la canción del día? La mía es Lost in Translation de Off Machines o The Siren Zone de Parway. Pues la mía de hoy. Hoy he escuchado tanta música, he escuchado tanta música que ya sé que cuando haga el Spotify Rap del año que viene me va a decir literalmente me va a decir el día que más música escuchaste fue el 28 de marzo y escuchaste muchísima bachata. Hoy he escuchado demasiados temas que me gustan pero me escuché el nuevo IP de The Ghost Inside y hay una parte que me encantó. O sea, se tira una quiada que me pareció monumental. es el tema de The Death Grip este tema. Death Grip The Ghost Inside se mete en una quiada en el 109 no la voy a poner entera o sea, la voy a poner así a través del del micro porque si no me salta el copyright es una basura pero se mete en una que es durísima es esta de aquí mirad es el 106 The Death Grip atentos Death Grip The Ghost Inside de Mad Runner Boy dice René te recomendaría raparte una vez más siempre el pelo crece mejor después de una segunda rapada vale Runner Boy me da exactamente igual tengo 33 años y ya me ocupo yo de mis decisiones estilísticas cuando considere necesario pero si te apetece jugar a ser mi madre estupendo recomiéndame una cresta un degradado al 2 y una rapada con maquinilla de tal ya me cortaré el pelo yo cuando me salga de los huevos pero te agradezco la referencia constante ese trozo es de Slipknot efectivamente se lo robaron a Slipknot Peggy dice pregunto otra vez ¿qué te parece el Black Alien tatuando? pues me parece lo que es malo muy malo y se nota muchísimo que no tiene background de dibujo y que solo está haciendo garabatos pero bueno si se lo pasa bien y la gente quiere tatuarse con él pues estupendo yo no tengo ningún problema pero malísimo obviamente hay un problema con el tema de la abstracción la gente se piensa que el arte abstracto es alguien que se despierta un día y coge un tale de abstract art y pinta así un poco en un papel todo el mundo se cree que el arte abstracto es así el arte abstracto no es así la abstracción es 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 un estado del arte que muchos artistas alcanzan después de haber trabajado durante años la figuración o una expresión artística que tenga algún tipo de sentido o que esté sustentada en las bases del arte ahí es cuando sale la buena abstracción no alguien que se despierte un día y diga me siento abstract y coja un pincel y pinte mira que trazo significa la levedad del ser y es en plan una hostia te doy no significa nada la abstracción está bien cuando hay alguien que ya conoce que ya tiene un bagaje artístico y que acaba llegando a la conclusión de que la figuración lo limita y es capaz de expresar cosas que expresaba antes o cosas mucho más complejas con figuras texturas y trazos que no conforman ninguna figura en concreto por así decirlo y el alien lo que hace se despertó un día y dijo ¿y si tatuó? y dijo realismo no, no sé dibujar tradicional americano no, tendría que aprender lo mismo el japonés black work ni de coña no sé dibujar tribal nada, me da pereza porque hay que aprender de anatomía y hacer cosas que tengan sentido abstract sí pillo y hago cosas aparte como es abstract todo vale viene alguien y me dice ¿me haces un tatuaje abstract? y yo sí le hago un garabato y ya está no me puede decir tío ¿cómo me hiciste un garabato? si yo lo que te pedí era no como no yo hago cosas te hago así y no puedes decir nada porque no hay ninguna referencia ni nada yo hago garabatos te hago ya está entonces pues ¿qué opino de eso? pues que es una chusta obviamente pero vamos que me parece genial que tatúe o sea yo no soy de los que dicen no, el black alien no debería estar tatuando porque es una vergüenza para la cultura del tatu y es una falta de respeto para no que haga lo que le dé la gana si hay gente que lo paga y él se puede ganar la vida haciendo eso pues mira igual es una etapa suya tatuando así llega un momento en el que de tanto tatuar le acaba pillando respeto al asunto y dice ahora voy a aprender a tatuar de verdad igual acaba tatuando cosas finas me refiero está muy bien ¿tienes amigos íntimos que tatúen? buena pregunta no no la verdad que todos mis amigos son perfiles que no tienen nada que ver con el tatuaje sí con el arte tengo amigos músicos tengo amigos sobre todo amigos músicos la verdad mis amigos cercanos o músicos abogados filósofos por así decirlo y y entrenadores personales en el caso de Dante no tengo ningún amigo íntimo tatuador hola René ¿qué te parece el estilo yakuza? pues me parece que no existe ¿no consideras a J amigo íntimo? no o sea pero no porque no lo considera amigo íntimo obviamente J y yo tenemos una relación desde hace mil años si él necesita algo sabe que me lo puede pedir y yo se lo voy a pedir pero J tiene sus amigos íntimos que son con los que queda para tomar café todas las semanas que son los que lleva conociendo desde hace 20 años que son los que van a su casa yo nunca he ido a casa de J yo no sé cómo se encuentra J todas las semanas yo cuando lo veo cada dos o tres meses hablamos nos contamos cosas íntimas pero creo que eso no hace falta explicarlo mis amigos íntimos son con los que estoy todos los días hablando y le digo tío estoy jodido me dice y voy a buscar a uno me viene a buscar otro entrenamos juntos duermo en casa de uno él duerme en mi casa nos vamos de viaje no sé si se entiende pero J no es tu amigo íntimo J es un gran amigo mío pero amigo íntimo no sé si entiendes el concepto J es un gran amigo mío obviamente pero no es un amigo íntimo como mis amigos íntimos que son como mis hermanos que literalmente me cuentan todos los días cómo están y todos los días hablamos y todos los días estamos plotting entonces entonces esto amigo íntimo o no no ya lo he explicado es un gran amigo mío no un amigo íntimo dice Jerónimo vejero estilo yakuza no estilo irezumi o tradicional japonés exacto el estilo yakuza no existe yakuza era una mafia no un estilo de tatuaje los yakuza llevaban irezumi o tradicional japonés que es el nombre del estilo ¿qué más quería enseñaros hoy? bueno René ¿qué opinión tienes ahora mismo en este punto de tu vida sobre el amor o las relaciones de pareja? el que he tenido siempre es lo mejor que le puede pasar a una persona creo que una relación monógama y sana es la clave para la evolución personal de ambos implicados en dicha relación que el matrimonio es lo más importante y que el amor es lo que mueve el mundo eso es lo que opino dice Eki el de tu cabeza es estilo vergüenza jajaja puntos suspensivos ¿qué edad tienes Eki? solo he visto a personas de más de 50 años poner puntos suspensivos después de un jajaja Kevin Acosta dice ¿consideras mala idea un tatuaje en la mano para un primer tatuaje? sí es quizás la peor idea que he escuchado hoy al menos joder qué sed tengo hoy pensé que tenía agua el falso el falso fondo del vaso este siempre me confunde tenéis muchas preguntas hoy ¿te consideras conservador y profamilia tradicional o eres liberalista? no, soy normal la familia es el único núcleo que puede sustentar una sociedad y es lo lógico no hay ninguna otra combinación posible muchas gracias ¿las relaciones poliamorosas? una mierda opino René ¿qué consejo le darías a alguien que es adicto al no por? pues que intente dejar de ser adicto que la ponga por ahí que intentes dejar de consumir eso hazte un plan deja de consumir eso ¿te gusta el longboard? no, soy heterosexual dice Carlos Mejía traté de ser traté de seguir tus consejos de ser disciplinado y no jalármela pero fallé fallar es normal tío de verdad fallar es muy natural ¿comprarías un Funko Pop del Alien saltando a la cuerda? sin duda René ¿cuántas veces debería leer al día? pues siete siete veces deberías leer René ¿aún sigues con el celibato? no perdí ¿cómo hago para ser millonario? pregúntale a mi colega Gallados que él entiende de eso se compra un coche cada dos semanas René ¿próximo viaje? esa es una pregunta muy personal a Barcelona probablemente mi ciudad favorita Carlos gracias por hacerte miembro René ¿qué estás leyendo ahora? pues estoy leyendo un libro te lo enseñaría pero creo que lo dejé en el salón no me apeteciera por él estoy leyendo un libro muy interesante que me recomendó mi mejor amigo Andrés y que se lo empezó me lo había recomendado Andrés hacía meses y mi colega Carlos con el que vivo se lo leyó la semana pasada y me dijo René tienes que leerte este libro te va a molar En las manos de la madre se llama es de Massimo Recalcati os enseño la portada por si os interesa leerlo lo que estoy leyendo ahora mismo está espectacularmente interesante es de psicoanálisis está muy bien Massimo Recalcati es el autor Las manos de la madre deseos deseos fantasmas y la herencia de lo materno muy muy interesante muy interesante para hombres y muy interesante para mujeres también sobre todo yo mientras lo leía lo hablé con Carlos es un libro que yo creo que le puede venir súper bien a mujeres o bien que ya sean madres o que estén pensando en ser madres porque te explica muy bien la relación psicológica con el con el hecho de engendrar un hijo y como repercute eso en el día a día y en la psicología de la madre como madre es espectacular espectacular ¿Te consideras una persona culta o inculta? ya sabéis que a mí las etiquetas no me van pero ni para eso tampoco no me considero una persona culta no me considero una persona inculta me considero una persona que tiene mucho que aprender pero que cuando tiene tiempo libre intenta aprender todo lo posible sobre el mundo que le rodea de manera honesta y humilde me da igual que me hay gente que me vea y dirá bueno René que culto eres y gente que me vea y dirá René eres un inculto a mí me la suda Adolfo Enrique dice René tengo cáncer estoy luchando duro tus vídeos me ayudan gracias joder Adolfo pues espero que te mejores tío y gracias por decirme eso de verdad te deseo lo mejor de corazón ¿te consideras una persona tatuada o no? la verdad es que lo mismo que antes culto o inculto tatuado o no tatuado no me considero nada pero si tuviese que elegir no tatuado ¿cuánto ganas con YouTube? Joaquín ¿qué más necesitas saber? ¿quieres saber también cuánto pago de alquiler? ¿mis últimos resultados médicos? ponme todas las preguntas que te interesen ya en una y te la paso mi dirección de casa también todo lo que te interese así de las preguntas de persona mal educada todas me las pones en un papel y te las contesto cuando pueda ¿vale? René ¿qué te dijeron tus padres cuando te tatuaste? pues mi padre nada porque no estaba y mi madre me dijo genial los primeros te los pago yo porque quiero que tengas un recuerdo mío y cuando iba por el tercero me dijo pues a partir de ahora te los pagas tú que me estás arruinando eso me dijo mi madre Manuel León dice en el cuello duele el tato sin duda Manuel has escrito tatuaje de la peor manera posible me deprime leer la palabra tatu escrita así no te voy ni a contestar te iba a contestar pero es que acabo de leer como has escrito tatu y casi vomito Aleco dice que amor tu madre ya ya la verdad que mi madre está muy basada René ¿te gusta el house music? sí la verdad que y de chaval escuchaba muchísimo house porque mi padrastro escuchaba mogollón de house y mi madre también entonces yo escuchaba mucho house y me gustaba mucho ¿qué le dirías a tu hijo si se quiere tatuar? a ver lo primero que hago es así y le digo a tu y una hostia digo como aparezcas tatuado en esta casa vas a saber lo que es violencia eso es lo primero que le diría y luego si tiene huevos a tatuar se lo echaría de casa me da igual la edad que tenga si tienes edad para tatuarte tienes edad para buscarte la vida en la calle pero a esta casa no eres bienvenido fuera René me hago muchas gallolas fuck ya todas las que no me hago yo te las haces tú supongo René ¿por qué hiciste el puño así? ¿eres así de agresivo? siempre yo lo soluciono todo a puñetazos todo pero transacciones del día a día yo por ejemplo voy a la compra y cuando la la dependienta de allí me dice ¿con tarjeta o efectivo? le meto una hostia así le digo ¿para qué me preguntas nada? prácticamente así con todo cuando veo un perro por la calle que me gusta le meto así boom le veo bonito perro boom una hostia se ha llevado por bonito y así cuando me viene un homie no me lo puedo creer R, Z, Z boom un puñetazo en los dientes ya de primeras para que te acuerdes de mí ¿por qué os queréis que entreno boxeo? porque soy una persona agresiva y asilvestrada completamente ¿tienes mascotas? sí las compro y les pego y luego las abandono en medio de la carretera es como uno de mis hobbies ¿te gusta el perreo? sí pero me muevo muy mal o sea soy una persona soy flexible pero la coordinación no es lo mío entonces soy muy malo perreando la verdad me gustaría ser mejor René ¿qué te parece la técnica de anestesiar a las personas para tatuarlas? a veces entre varios tatuadores en una sola sesión me parece un poco de a ver está bien o sea yo mismo he asistido a sesiones de esas para ver como un amigo mío se anestesiaba he estado en lo de Ganga Tattoo que hace el No Pain by Ganga me parece interesante que el mundo del tatuaje evolucione y que siga como 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 se dice brancheándose branching out soy como el Shokas tío no me salen las palabras en castellano y en inglés ¿cómo se diría branching out? ramificándose o sea me gusta me gusta que la cultura del tatu avance me gusta que todo avance en general y que más gente tenga más opciones y luego al final el hecho de que haya más opciones en un ámbito es todo positivo porque tú puedes seguir eligiendo tus opciones sencillamente hay más opciones en ámbitos que sean así artísticos como el tatuaje o la música lo de tatuarse con anestesia yo no me anestesiaría me metería 500 agujas y me dormiría para que me tatúen 50 personas a la vez como si fuese un gangbang de tatuadores o sea para mí el tatu no es eso para mí es el tatu para mí el tatu es ir conscientemente a la tienda de mi tatuador saludarle y tener una sesión que parece un ritual en el que él está muy concentrado y yo aguanto el dolor lo máximo posible y me voy con una pieza hecha y estoy consciente durante todo el proceso para mí ahora que Anuel gente con mucho dinero le apetece hacerse una espalda en un día con 5 tatuadores a la vez y que al mismo tiempo le reconstruyen los dientes y le hacen una pedicura francesa pues a mí me parece bien obviamente porque me iba a parecer mal René ¿te gustaría ser youtuber? no la verdad que me dan bastante vergüenza ajena los youtubers René ¿qué le dirías a tus nietos o hijos si te preguntaran por qué te tatuaste? pues les diría porque mi padre me abandonó así que tenéis suerte de que yo no lo haya hecho aún así que como no os portéis bien ya sabéis lo que va a ocurrir igual algún día volvéis a casa y no estoy y luego tenéis que haceros un bodysuit igualmente si eso ocurre les diría tenéis en mi canal de youtube una serie de vídeos en los que explico en los que explico cómo tatuarse bien y eso venga chicos que tengáis un buen día eso les diría René ¿qué le dirías a la gente que quiere saber si trabajas o no? si te mantienen etcétera ¿qué le diría yo a la gente que me lo pregunta a mí? o a la gente que te pregunta pregunta a ti ¿qué opinas de Bukele y Milei? Bukele basado Milei basado más Bukeles y Mileis en el mundo por favor gracias ¿qué le dirías a tu hijo si te dice que quieres ser youtuber de tatuajes? pues le pego un puñetazo en la cara probablemente en la nariz a la gente a la gente que me pregunta a mí pues yo que sé pues yo que sé ¿qué opina? ¿qué quieres que te diga? pues yo que sé contéstale no sé por qué te pregunto a mí nadie me pregunta ¿crees que alguien nacido en el 2008 es maduro para tomar decisiones sin consultar? no nadie que haya nacido a partir del 2000 es maduro fin René ¿suave o con ritmo y sabor? soy más de suave pero con ritmo y sabor está bien René consejos a qué edad tatuarte por primera vez empieza con 25 años ¿te gusta el urbex? ir a lugares abandonados no me puede interesar menos eso la verdad o sea es lo es una de las virtudes que que tengo de estar lo suficientemente ocupado para que un día no se me ocurra decir voy a ir a un sitio abandonado a ver nunca tengo tiempo para eso René ¿la leche adentro o encima del cereal? la leche adentro siempre ¿irás a la velada en el Bernabéu? probablemente si me invitan sí ¿tú votas en las elecciones René? no, no creo en la democracia de este país René ¿grueso o delgado? grueso siempre René ¿te gustan ¿te gustan las películas románticas? sí la verdad es que sí pero no las suelo ver cuando decido ver una película intento que no sea romántica no sé no me sienta especialmente bien ser vegano ser vegano tatuarte tras polca Dios es complicada esa ser vegano tatuarse tras polca Dios nada tatuarme tras polca porque al menos puedo comer como una persona normal simplemente voy fatal tatuado pero bueno si me pongo ropa y eso pues solo lo veré cuando esté desnudo René ¿qué opinas de Pedro Sánchez y el bono cultural? prefiero no opinar honestamente os podéis hacer una idea ¿estás de acuerdo con el discurso sobre la democracia española de Rubén Gisbert? iba a decir que sí pero ahora mismo yo a Rubén Gisbert lo llevo siguiendo pero de manera intermitente desde hace muchos años Rubén Gisbert es de los que no creen la democracia ¿verdad? de España es que ahora mismo tengo un lío en la cabeza que flipas es para asegurarme ¿harías algún debate? no es lo bueno de haber nacido con la psicología que tengo soy neurótico para muchas cosas pero luego nunca tengo la necesidad de batir con nadie ¿sabes? yo creo en lo que creo me encanta compartirlo pero no tengo esa necesidad combativa de de batir con gente exacto es de los que no creen la democracia española vale porque iba a decir que sí directamente pero luego pensé espera no patines ahora porque tengo un merecumbe en la cabeza sí o sea a nivel político me considero bastante ignorante a pesar de que estoy bastante al tanto del panorama y eso pero pero lo lo mismo que con la religión no soy una persona que esté capacitada para dar opiniones generales sobre temas relacionados con la religión o con la política pero claramente no creo o sea me parece un chiste la democracia española y el juego que se traen entre sí todos los políticos y como roban absolutamente todo lo que los ciudadanos trabajamos a través de unos impuestos completamente abusivos y desproporcionados para luego pues utilizarlo para jodernos más la vida con inventos que nadie pidió sí ese es un poco mi posicionamiento ¿qué tienes en tu lista de cosas que hacer antes de morir? casarme y tener hijos René ¿cómo pones tu puño cerrado cuando estás a punto de pelear con alguien? pues mira lo pongo así intento meterme el dedo gordo entre los dedos y golpeo siempre con la muñeca como flexionada así y cada vez que me peleo con alguien le hago ¡toma! y le meto una piña así ¿sabes? es como es así ¿no? como se pelea la gente a mí me enseñan algo así devuélveme mi nariz y yo la gracia me hizo demasiada gracia lo siento ¿estás aprendiendo otro idioma? sí el de los factores no me veis ¿te has lesionado alguna vez? sí la pija no esguinces sobre todo tuve un par de esguinces graves en el tobillo graves en plan de que uno me quedó me quedaron los ligamentos pendiendo de un hilo y estuve a punto de necesitar cirugía pero nunca me roto un hueso bueno me rompí los dientes de pequeño pero ya está ¡Jerónimo! acabas de regalar 50 miembros de los Gomifelas ¡Let's go! muchísimas gracias muchísimas gracias ¡Jerónimo! ¡Basado! cuatro días padeciendo dengue tus vídeos me dan años de vida tío ¿dónde 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 pillaste el dengue? el dengue perdón es dengue ¿no? se dice o no dengue dengue lleva diéresis bueno da igual ¿dónde lo pillaste? es mi peor pesadilla pillar esa basura ¿te están sangrando las encías? Argentina está infectadísimo de dengue ¿en serio? René ¿crees a Dios por amor a él o por querer ir al cielo por amor a él? yo o sea no tiene sentido creer en Dios no tiene sentido creer en nada para esperar algo de ese nada o sea no tiene sentido amar a alguien para esperar algo de ese alguien de voy a voy a empezar a salir con esta chica porque espero que me haga la comida todos los días si es lo único que quiero no se plantea así uno no ama a sus amigos porque diga va voy a empezar a ser amigo de este tío a ver si algún día me presta dinero y me salva de algún que otro problema si hacéis así las cosas os va a ir fatal en la vida y lo mismo con Dios yo no me desperté un día y dije uff me molaría ir al cielo la verdad voy a empezar a creer en Dios no vaya a ser que llegue el momento y Dios me diga que te he visto que no has estado creyendo y yo que sí que sí que sí que empecé a creer ayer por favor son preguntas completamente estúpidas cuando alguien cree en algo es porque le nace de su interior o debería ser así si no no crees en eso sencillamente estás fingiendo hay que ir a laburar pipí ayos que no hago eso tío yo lo de laburar lo llevo mal te hago una pregunta comprometida y quiero que te mojes ok perfecto eres más de Biden o de Trump ¿cómo voy a ser de Biden si es un señor mayor senil que no sabe ni lo que dice yo me pregunto quién está a favor de Biden honestamente o sea si literalmente no sabe ni caminar ni hablar y lo único que hace es lamer niñas pequeñas en fiestas o sea es que me parece una pregunta estúpida imagínate decir ese es mi presidente mantequilla con queso dices sí ese es mi presidente es que por favor de verdad Sidney Sweeney es de Biden ¡no! 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 Sidney Sweeney ¡no! Sidney Sweeney es pro Biden ¡no! ¡no! y yo pensaba ir a mi primera cita con ella con mi gorra de Make America Great Again me cago en la leche pues ya me voy a quitar la gorra si no no va a colar dice por aquí ya olvidé el nombre real de la Chwini Chwini no no sí sí yo cuando lo tengo que escribir tengo que googlearlo René Boca o River Boca René ¿crees que todos estamos influenciados en algún nivel y es muy difícil tener una opinión propia? sin duda sin duda es muy difícil es muy difícil para tener una opinión pura y propia uno tiene que ser muy experto en algo quiero decir sobre todo con temas de política o temas de sociedad o temas religiosos para tener una opinión propia propia o sea pura tienes que estar muy bien documentado ser una persona que le diga mucho tiempo a eso debatir mucho hablar mucho observar todas las posturas todos estamos muy influenciados claramente al final es economía de pensamiento tú tampoco puedes andar profundizando a ese nivel en todos los aspectos de la vida porque no tienes tiempo material para eso y y ya hay otras personas haciéndolo por ti entonces de eso se trata la vida también y la sociedad Brad Calva bienvenida René si te regalo una camiseta del Boca la usarías depende si me queda bien sí René te limpias parado o sentado yo me limpio como mi amigo mi amigo Andrés esto va a sonar raro pero mi amigo Andrés me enseñó una técnica para limpiarse el culo él se limpia siempre así siempre yo era de los que me limpiaba sentado pero mi amigo Andrés me enseñó la técnica que él está vale imaginaos que estoy cagando vale y que soy Andrés soy Andrés soy Andrés y estoy cagando hola soy Andrés estoy cagando una persona normal pillaría el papel se limpia tacatá vale ¿cómo se limpia mi amigo Andrés? así bueno imaginaos que estoy de perfil de perfil se entiende mejor mi amigo Andrés hace así espera me pongo así lo prometo o sea lo prometo de manera que si entras en el baño por cualquier casual en ese momento te vas a encontrar con el culo y los huevos de Andrés colgando y vas a ver en HD cómo se está limpiando el hojaldre ¿por qué? no sé preguntarle a él él se limpia siempre es coña sí claro que es coña yo con es coña pero yo con Andrés tengo como muchas yo con Andrés tengo muchas bromas que han surgido o sea tenéis que entender que Andrés es como mi mejor amigo entonces él y yo hemos compartido una cantidad de horas infinita pero infinita o sea Andrés y yo tuvimos años de nuestras vidas de los 17 a los 22 que éramos los míticos amigos que no teníamos nada que hacer y quedábamos a las 5 y nos pasábamos de 5 a 10 sentados hablando durante años entonces hay una serie de bromas que han surgido en el lore de Andrés y mío que son mal entendidos de cosas que yo le he explicado y él ha entendido mal y cosas que él me ha explicado y yo he entendido mal y esa es una de ellas que una vez no sé de qué estábamos hablando y él me explicó una movida y yo la entendí completamente al revés y le dije ah entonces lo que me estás contando es que tú cada vez que te limpias el culo te incorporas te das la vuelta te pones en 90 y te limpias hacia la puerta y el pibe se empezó a reír ¿qué estás diciendo? yo no he dicho eso y ahí quedó la broma rollo que a cierto tiempo le digo oye te sigues limpiando así y tal y él tiene de esas conmigo también de que yo le he dicho algo que no era así y él lo ha interpretado mal y nos hemos montado un lore entonces ¿habéis cagado juntos? ¿habéis cagado juntos? 100% muchas veces en el mismo váter René según tu experiencia en la vida ¿crees que una persona que ha sufrido es mejor que una que no lo ha hecho nunca? ¿y cómo podría aprender a sufrir mejor? es una pregunta un tanto personal una pregunta complicada no o sea realmente una persona puede ser mejor que otra si es capaz de soportar el sufrimiento e interpretarlo de la manera más positiva posible depende de lo que le llames sufrir más y sufrir menos ¿sabes? ¿quién sufrió más? la persona que me sigue todos los días y aún no sabe escribir la palabra tatu correctamente o Jesucristo en la cruz me refiero ¿entendéis la ironía? me refiero el sufrimiento es relativo rollo ¿quién sufre más? ¿en qué momento? ¿a qué edad? ¿qué hace con ese sufrimiento? depende Gats Gats sufrió más probablemente buena René ¿piensas que la sociedad actual es una sociedad podrida de cristal? la gran mayoría de la gente se espanta y ofende ante verdades puramente objetivas y demostradas entiendo cuál es tu punto yo hubo un momento de mi vida en el que empecé a pensar eso luego me di cuenta de que era un espejismo lo que está ocurriendo es que y esto ha ocurrido en todos los momentos de la sociedad la gente que más se queja que más de cristal es por decirlo de alguna manera suelen ser así porque no tienen nada que hacer ni tienen sus prioridades claras ni están felices con su vida ni se dedican a hacer nada que tenga sentido entonces todo ese tiempo que el resto de las personas normales invierten en trabajar en tener una familia o en labrarse un porvenir o en cuidarse su aspecto físico sus entrenamientos sus cosas todo ese tiempo ellos lo invierten en molestar y en quejarse entonces hace mucho más ruido del que una persona normal suele hacer entonces parece que son muchos y parece que son muy fuertes y en realidad son un porcentaje de bobos que se dedican constantemente a protestar a afunar a gente a quejarse de todo a contradecir absolutamente todo a negar realidades físicas lógicas de todo tipo pero no la sociedad no es así de hecho yo en mi círculo cercano y no cercano no hay nadie así ni mi madre es así ni mi hermana es así ni todos mis amigos son así ni las parejas con las que he estado son así ni la gente que conozco en mi día a día es así desde en cuando conoces a uno y dices anda tú eres uno de esos curioso y ya al rato ya lo calas ya lo ves que está como frustradito que no tiene sentido el humor que su IQ es bastante más limitado que el de cualquier otra persona que conozcas pero eso es un es un cúmulo de gente que se dedica a molestar y da la sensación de que vivimos en una sociedad de cristal pero tú en tu día a día puedes conocer a gente que te puede volar en la cabeza del nivel de disciplina de conocimiento de entendimiento de la realidad de todo que tienen o sea es fascinante y esa es a la gente a la que os debéis acercar y con la que debéis hablar más a menudo no con todos estos perroflautas que se dedican a quejarse de absolutamente todo y no hacer absolutamente nada René ¿consideras que es importante ser ignorante hasta los 25 o 30 años para conseguir una madurez adecuada? creo que la pregunta está formulada uno nunca deja de ser ignorante tú vas a ser ignorante toda la vida y yo también o sea prácticamente todo lo ignoramos hay un meme que me hace mucha gracia que es este meme que dice ojalá pudiese volver al pasado y sorprender a todas aquellas personas de otros siglos con el conocimiento que yo tengo ahora de este mundo avanzado y se ve se ve como va al pasado el pibe en cuestión y se ve un cúmulo de gente que le dice oye y como se hace dice como consigues electricidad y el pibe dice no sé y es así literalmente no sabemos nada de nada o sea lo poco que yo sé no tiene ningún sentido soy un ignorante absoluto en prácticamente todo entonces ¿es importante ser ignorante hasta los 25? no vas a ser ignorante toda tu vida ahora partiendo de esa premisa lo que puedes hacer es cada día intentar serlo un poco menos y para mí ese es el mejor planteamiento que puedas que puedas tener para una vida plena humilde y con la que puedas enseñarle algo a los demás y compartir René ¿te harías un blackout en toda la cara como Roma? 100% mañana me lo hago René ¿qué harías si un anciano te tira un puñetazo? ay yo eso no voy a decirlo falta una más para que te funen ¿qué le pasa a Jaime? René ¿es de los que vuelve a ver el papel sucio después de limpiarte el culete? sí y lo lamo Tobías dice me insultó dos veces a alguien que se llama Jaime ya bastante duro eso y el papel también lo lames nunca dejarán de hacerme gracia esas bromas bueno me voy a ir retirando que tengo hambre dice Ernesto Sevilla es guapa Sidney Sweeney aunque la cosa va a gustos a mí una de las actrices que más me gustan es Ryan Sheen ¿qué te pareces a ti? por el nombre no la conozco me encantan estas conversaciones de virgos de chequear actrices como si tuviésemos 12 años y a ver si me gusta pero sí me mola ese rollo vamos a ver Ryan Sheen ¿pero qué? espera me ha salido o sea me ha salido un calvo como me ha salido este pibe supongo que no es esta la que dices tú voy a seguir buscando creo que lo escribí mal o tú lo escribiste mal ah Ryan Sheen Shane la escribiste fatal respeta a la mujer que te gusta a ver voy a voy a voy a voy a a elegir unas fotos de ella y y la vamos a ver aquí es actriz de de pelis para adultos no me sale nada no no es actriz normal a ver Ryan Sheen es esta en esta foto dice Israel Sánchez reno estás más tranquilo que ayer sí sí seguro es esta aquí es muy guapa o sea aquí sale muy guapa esta foto me parece la peor foto que vi en mi vida es esta Jerónimo gracias por regalar otras 50 suscripciones let's go es esta esta foto me parece espectacular la verdad sí sale muy guapa entiendo que te guste pero vamos no tiene nada que hacer con Sidney Swinney honestamente o sea Sidney Swinney es el pináculo de la belleza bro es que no lo entenderías bro es que cualquier hombre que no piense que Sidney Swinney es el pináculo de la belleza es que no le sabe a la belleza o sea sencillamente estáis estáis despistados o sea si 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 ni Swinney me gusta pero pero es que tampoco es mi tipo es que no tienes ni idea es que no tienes ni idea o sea no es que sí pero a ver a mí tampoco me gustan las mujeres tan atractivas ni tan explosivas no tienes ni idea o sea no tienes ni idea si Sidney Swinney no te gusta al máximo no sabes nada no sabes nada de la vida o sea si tú ves a Sidney Swinney y dices me gusta más a mí me gusta más la vida ¿qué me estás contando hermano? venga hombre ¿qué dices? ¿qué dices? callarás mongol ¿qué dices? no es que no me gusta me gusta más Marta yo qué sé ¿cómo vas a decir eso? bro me da igual quién te guste te tiene que gustar Sidney Swinney ya está no hay no hay tu tía ya está no no me a mí Sidney Swinney no me gusta no tienes ni idea entonces de nada entonces te gustan los hombres supongo pero si no te gusta Sidney Swinney o sea o te gusta Sidney Swinney o te gustan los hombres no hay término medio no es que a mí no me gustan las mujeres tan tan guapas tan explosivas entonces te gustan los hombres o no no es no me gusta no 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 me gusta no es que no sé no hay algo que no me gusta ¿qué es lo que no te gusta? a ver dicen por aquí deja de simpearla casi tiro un vaso casi tiro el vaso ahora no puedo evitarlo no puedo evitarlo no puedo evitarlo lo siento dice Frutilla René nunca tendrás una chica así con tu cabeza no Frutilla pero ¿por qué me dices eso? pero por el tamaño de mi cabeza o por los tatuajes que me dicen ella Sofía Vergara le gana la verdad Sofía Vergara no le gana Sofía Vergara que no hay nadie que le gane así ni Swinney fin de la historia nadie podéis decirme aquí nombres de actrices nadie le gana nadie Jerónimo dice a mí dice a mí me gusta Cindy Swinney por sus dientes no te pasa René sí 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 me pasa me pasa sí sí sin duda es uno de sus atributos como más como llamativos me gusta yo aprecio mucho una buena sonrisa de una mujer de verdad Margot Robbie Margot Robbie no me gusta nada Margot Robbie cero no me gusta nada o sea no me gusta nada o sea nunca me ha gustado ni Margot Robbie ni ¿cómo se llama esta que gustaba tanto en su momento? la Anne Hathaway que le den con todos mis respetos que valoro mucho a las personas pues estoy objetivizando a personas por el hecho de que sean famosas pero bueno estoy dando por hecho que nunca van a ver este vídeo obviamente ¿cómo se llamaba esta mujer que a todo el mundo le gustaba en su momento y a mí era como la de Lost in Translation Lost in Translation no sé hablar Ana de Armas Scarlett Johansson a mí Scarlett Johansson o sea obviamente es una chica muy guapa es una chica muy atractiva una mujer perdón pero pero nunca me suscitó esto de Scarlett nunca entendí el hype Ana de Armas es espectacularmente guapa la verdad o sea Ana de Armas es muy guapa muy muy guapa sin duda para mí una de las actrices más guapas que hay Ana de Armas for the win Ana de Armas también lo mismo que Sidney Sweeney si eres hombre no te gusta Ana de Armas no me parece tan guapa entonces te gustan los hombres ya está simplemente no te has dado cuenta aún pero seamos sinceros Megan Fox esta conversación bro esta conversación Natalia dice mi marido está enamorado de Ana de Armas ya ya mira yo yo me enamoré de ella en Blade Runner Dios me flipan esa película René perdió totalmente la cabeza ¿cómo la voy a perder si es gigante mi cabeza tío ok pero Ryan Gosling venga vamos a hablar de hombres también pero de una manera completamente distinta no os vayáis a pensar ehm Abril Lavín es muy guapa Abril Lavín me parece muy guapa pero nunca me ha gustado yo era más de Cristina Aguilera no le gana no le gana porque no es rubia ah sapi Brad Pitt ya ya está ya está es que Brad Pitt no hay ningún hombre más guapo que Brad Pitt de verdad lo digo así aparte da igual Brad Pitt con 20 años Brad Pitt con 15 Brad Pitt con 25 Brad Pitt con 35 Brad Pitt con 50 años da igual da igual o sea de hecho yo creo que lo complicado o sea Brad Pitt en cualquier momento de su vida es más guapo que cualquier otro hombre que haya existido en el planeta Tierra ahora para mí la pregunta compleja sería ¿qué Brad Pitt ha sido más guapo que qué Brad Pitt? es decir ¿es más atractivo el Brad Pitt de 50 años que el Brad Pitt de 25? me parecen top 5 preguntas que la humanidad no puede responder Jason Momia no Jason Momia alguien Rebeca has escrito Jason Momia Dios literalmente mi padre o sea imagínate ser así de guapo Dios mucho más guapo que Jason Momia sin duda es que no hay nadie más guapo que Brad Pitt déjame pensar en un actor actores guapos hay bastantes que yo chane así este chico que se llama Aston Kutcher es muy guapo la verdad ¿por qué controlo más de actores guapos que de actrices? no lo sé lo siento Aston Kutcher de joven era muy guapo yo creo bastante pero claro es que no tiene nada que hacer con Brad Pitt o sea me refiero Ben Affleck Ben Affleck yo entiendo que a las mujeres les guste pero Ben Affleck tiene cara de tener gigantismo o sea es como la cara de Ben Affleck es así soy Ben Affleck pero con los ojos así o sea los ojos son como dos punzadas es como mongoloide y no tiene ojos o sea yo entiendo que les gusta a las mujeres porque tiene una cara tiene rasgos muy viriles pero Ben Affleck tiene cara tiene cara de lobotomía y como de beber muchísimo alcohol de estar hecho un destrozo tiene cara Ben Affleck tiene cara como si lo como si lo hubiesen dibujado de memoria o sea Ben Affleck tiene cara de ser un retrato robot de la policía rollo se busca sospechoso por atraco a un mercadona y te dibujan esto que sí que entiendo que le guste a una mujer pero es que sin más Tom Cruise Tom Cruise tiene cara de ratón necesito copines de Aaron Taylor Johnson ese quién es a ver oh este pibe es muy prostituto este actor me gusta mucho es el de Keith Cash me he visto y el de la película esta del trío amoroso que mola bastante este tío es mega prostituto este tío me parece genuinamente guapo mola mucho es muy cool este pavo no sabía que se llamaba así este tío es muy guapo este tío es muy guapo me mola mucho hay una peli muy buena que él hace de un tío terrible como se llama wild animals creo que es la película que él hace como de de chungo pero de chungo es muy feo René tú le das mil vueltas ¿sí? a ver gracias René tú te pareces Adam Sandler hostia te voy a dar Jared Leto Jared Leto es muy guapo pero me da grima su cara o sea pero igual es porque ya es mayor y está raro es como que tiene cara adolescente siendo mayor es como me creo un poco el valle inquietante pero Jared Leto es muy guapo también porque estamos hablando de hombres ahora o sea a mí lo único que me gusta es Sidney Sweeney Jared Leto es genuinamente guapo el tío o sea no no hay tutía te puede gustar más o menos pero joder aparte de ti los ojos azules de gratis o sea es un pibe que realmente no tiene sentido que tenga los ojos tan claros pero dijo sí voy a salir así para joderle a todo el mundo Johnny Depp de joven sí Johnny Depp era un capo también pero dejemos de hablar de hombres he hecho de menos a Sidney Sweeney vamos a hablar de Sidney Sweeney en serio aquí no le gusta Sidney Sweeney va que tenga huevos y me lo diga en el chat que literalmente lo baneo que dejéis de hablar de hombres en este chat no se habla más de hombres el único hombre guapo que existe soy yo pon Chuinichuini perfecto ¿qué opináis? llena Ortega le gana de verdad de verdad qué vergüenza Chuinichuini tiene más más encías que pechos baneame me estáis me estáis cabreando el único hombre guapo es cabeza de bombillo René ZZ muy guapa Leonardo que leyenda del canal muy guapa pero no me gustan las rubias solo latinas no quiero no quiero escuchar más tonterías no quiero escuchar más tonterías de esas no quiero volver a escuchar ninguna tontería así ¿qué dicen por aquí? policía marítima a ver esa concha a ver que estamos intentando mantener un streaming con un mínimo de orden por favor no termino el vídeo a ver no a mí solo me gustan latinas no me gustan rubias dijo ningún hombre nunca dice Rebeca no es rubia es rubia de bote Dios no parad de decir cosas negativas sobre Chuinichuini Hunter Shaffer es más guapa ¿qué va a ser más guapa? no hay nadie más guapa que Chuinichuini por favor fin Morenas Good Morenas se pueden ir donde ellas quieran Alexander Grimm le gana Ricardo Suazo dice me gustan las mujeres a la antigua sin pichula dicen por aquí rubia o morocha esa es una pregunta muy personal no tienes nada que hacer con ellas se las queda miso demasiado dolor bueno ha sido muy divertido espero que os la hayas pasado muy bien no voy a hacer directo hasta el lunes porque tengo visita a este finde y voy a andar por ahí de de Rachi que no os odio de verdad me estáis haciendo daño emocional no no la visita es Andrés el bigote no no es sin ni suini tranquilos me retiro que tengáis una buena semana santa que disfrutéis mucho y nos vemos el lunes vale el lunes haré directito a no ser que me dé la pedrada el domingo y lo haga gracias por haber estado aquí ha sido un placer os quiero mucho René eres el Ryan Gosling latino muchas gracias por el piropo gracias Ricardo descanse mi rey lo pasé genial gracias tío gracias por tus aportaciones contadle a Andrés de Eternal Lord se lo voy a decir